Comenzaremos en el compartismo. ¿Se puede ver, no? ¿Se me escucha bien? ¿Se puede escuchar bien? ¿Sí? Sí. Genial, gracias. Ya, entonces vamos a comenzar desde esta partita. Sistema de medición angular. Para poder acabar todos los problemitas, ¿ya? Dijimos. Bueno, vamos a repaso. Sí, perdón. Sistema de medición angular. ¿Qué es eso, no? Sistema de medición angular. Son reglas. Son reglas que nos permiten asignarle un número a un ángulo. Así es. ¿Cuáles son los sistemas que vamos a estudiar? El sistema de medición radial. El sistema de medición sexagésimal. Y el centésimal. Veamos el primero. Ah, pero para ello, tenemos que entender... O mejor que ver un teorema, ¿no? La longitud de una circunferencia. Que básicamente, esto ya lo habrá visto, ¿no? ¿Recuerdas en el colegio? La longitud de la circunferencia es igual a pi por el diámetro. Pero como el diámetro es igual a dos R, entonces sería simplemente dos por R. Ya está. Y el sistema dice un ángulo radial. Aquí hay un texto que es lo que... Básicamente... Creo que te voy a explicar esto. Todo esto, ¿no? Tenemos la circunferencia. Tenemos un ángulo cuyo centro, cuyo vértice, es el centro de circunferencia. Y te percatas que hay una intersección entre la circunferencia y el ángulo. Por ejemplo, esta longitud mide R, que es igual al radio de la circunferencia. Siendo eso el caso. Si no es el caso, entonces el ángulo mide un radian. ¿Ok? Una observación, miren. ¿Qué pasaría si ahora el arco mide dos R? Entonces habría un radian y otro radian. Y la suma, ¿cuánto es? Dos radianes. ¿Ok? Pues algo rápido. ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, esto mide R? Y esto mide, por ejemplo, cinco medios de R. Por ejemplo, ¿no? Cinco medios de R. ¿Esto cuánto sería? Miren, te percatas. Una vez R, esto mide un radian. Estos son dos veces R. ¿Esto cuánto mide? Dos radianes. Entonces, si esto mide cinco medios de R, ¿esto cuánto va a medir? Cinco medios. Cinco medios de R. De radian. De radian. No, no, el ángulo, el ángulo. Cinco medios de radian. ¿Ok? Cinco medios de radian. Ahora, ¿qué pasaría si esto solamente le decimos que mide L? Y eso es un ángulo, te pita. Es el radian. Entonces, el ángulo, ¿cómo sería? Simplemente es de la longitud sobre el radian. ¿Ok? Es lo que me indicaría, básicamente. Y de ahí sale la fórmula que conoces, ¿no? Entonces, la longitud de la circunferencia, ¿cuánto es? O la longitud de la R, ¿cuánto es? Es el ángulo en radianes multiplicado por el radian, ¿no? El famoso logro. Y bueno, aquí hay unas, este, unas aclaraciones. Mejor datos importantes, ¿no? Que son importantes cuando veamos la parte de conversión de, bueno, conversión de sistema. Importante. ¿Una vuelta cuándo sería? Dos pi radianes. ¿Por qué, profesor? Muy sencillo. Tienes acá, por ejemplo, tu circunferencia. Acá chiquitita nomás. ¿Cuánta es la longitud de esa circunferencia, no? Esta es como una flechita para... Es una flechita, por ejemplo. ¿Cuánta es longitud de la circunferencia que tiene un radio R? ¿Cuánta es longitud? ¿No es acaso dos tipos de radio? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Y qué habíamos dicho? Que el ángulo, el ángulo, el ángulo, el ángulo, era así, era igual a la longitud del arco sobre el radio, ¿cierto? Ahora, divide dos pi, por radio, entre radio, ¿qué nos resultaría? O sea, esto de acá, divídelo entre radio, simplemente sería dos pi. Allá. Entonces, el ángulo de una vuelta es dos pi. El ángulo de una vuelta es dos pi. La media, ¿quién sería la mitad? Pues la mitad de dos pi es una vez pi. La mitad, la cuarta de dos vueltas sería la cuarta parte de una vuelta. ¿Cuánto es la cuarta parte de dos pi? Pi medios. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No, no. Pues sí. Normal, las preguntas. Bienvenidas. Ahora, si estamos en sexta decimal, ¿no? Tenemos el grado sexta decimal. Vamos a definirlo, ¿ya? Pero para la definición, voy a usar una circunferencia. Acá estamos con la circunferencia. Acá tengo un centrito. Acá tengo un centrito. Y ahora voy a cortar la circunferencia en 360 partes iguales. Entre 360. Entonces, acá está el arco 1. Acá está el arco 2. Y así sucesivamente hasta que acá tenga el arco 370. Acá viene el arco, acá sigue el arco, sigue el arco, acá sigue el arco, acá sigue el arco, acá sigue el arco, acá sigue, sigue las divisiones. Así sigue hasta que tenga 360 arcos. Entonces, ah, pero no, 300 arcos de igual medida. Por lo tanto, se determina ángulos de igual medida. Acá hay un ángulo, un ángulo, y este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo va a ser igual, por ejemplo, a este otro ángulo. Todos son ángulos de igual medida. Ah, ya, o sea, profesor, el ángulo de una vuelta lo estoy dividiendo entre 160 partes. Exactamente. Y cada una de esas partes es justamente un grado sexagesimal. Así la definición. Un grado sexagesimal. ¿Ok, profesor? O sea, el ángulo de una vuelta, el ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal, dividido entre 360, me resulta, o mejor, resulta un grado sexagesimal. O sea, 360 pasas multiplicadas, y el ángulo de una vuelta es simplemente... Es 360 grados, ¿no? La media, ¿quién sería la mitad? 180. La cuarta, un cuarto de vuelta sería la cuarta parte. 90 grados. Por unas equivalencias. Un grado sexagesimal es igual a 60 minutos. Un minuto son iguales a 60 segundos. Y bueno, debido a estas relaciones, podemos establecer esto, ¿no? Un grado es igual a 60 veces un minuto. Y un minuto son 60 segundos. 60 por 60, 3600. Resulta que un grado es igual a 3600 minutos. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejercicio que ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces lo voy a obviar. Grado sexagesimal. ¿Ok? Grado sexagesimal. Es lo mismo que hicimos, solo que ahora va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Lo mismo, solo que ahora va a ocurrir que lo vamos a dividir ahora en la circunferencia. La circunferencia la vamos a dividir en 400 partes iguales. ¿Qué vamos en 400? Claro que sí. Acá está la parte 1. Acá está la parte 2. Y así vienen las partes hasta que llegas a la parte 400. En 400 partes iguales la dividimos. ¿Ok? Y de igual longitud son los arcos. Por lo tanto, se determinan ángulos de igual medida. Espero que eso se comprenda, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, este arco de acá y tienes este otro arco de acá. ¿Ok? Esto mide R. Es de radio R este arco. Su longitud es L. Y este otro arco es de radio R y esta longitud L. ¿Este arco cuánto mide, ah? Bueno, por lo del análisis anterior relacionado al sistema de edición radial, sabemos que este angulito es simplemente L sobre R en el sistema de edición radial, ¿cierto? Y esto también es L sobre R. Ah, mira, profesor. Son lo mismo. Exactamente son lo mismo. O sea, si tiene igual radio e igual arco, los ángulos determinados tienen igual medida. ¿Sí? Ok. Borramos esta partita. marcador, marcador. Listo. Entonces, debido a esa división, esa división de todo el arco, de toda la longitud, de todo el contorno, de toda la circunferencia, se determinan 400 ángulos de igual medida. Y cada uno de ellos mide un grado centesimal. ¿Cómo lo den otro proceso? ¿Con una bolita? No, 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 no. Con una G. ¿Sí? Claro. Entonces, de esto, una, el ángulo de una vuelta dividido entre 400 y resulta, amigo mío, amigo mío, un grado centesimal. Entonces, debido a ello, es que una vuelta es un 400 G. Media sería 200. Y un cuarto sería 100. Y otra equivalencia, ¿no? Un grado centesimal son 100 minutos. Centesimales. Un minuto centesimal son 100 segundos. Centesimales. Borramos todos los dibujitos. Y bueno, análogo al sistema centesimal, obtendremos equivalencia de grados a segundos. Un grado, ¿qué es? Son 100 minutos. Un minuto, ¿quién es? Son 100 segundos. 100 por 100 es 10.000 y obtienes que un grado... Uy, la, la, me cogí de acá. Acá es de imbolitos de grado se cae a estimar. Vamos a cambiarlo. Esto tiene que ser una G. Pero debe ser como sobre... Acá está uno y acá debe ser G. Un grado centesimal. Excelente. Guardamos. Listo. Listo. Ya que hay otro ejercicio que ya lo vimos la semana pasada. Ahora, hay otro ejercicio. Este ejercicio ya los expliqué la semana pasada. ¿Ok? ¿Cuáles no hice? Vamos a ver. ¿Recuerdas que eso lo llevo a contar? Esto también lo hice. También lo hice. Por acá está la parte que me dedico... Acá está. Ahí me marqué con un no lo que no hice. Listo. Ahora. Esta parte ya la hicimos. Este también lo hicimos. Ahora, fórmula general de conversión. La fórmula general de conversión solamente vamos a conocer un ángulo y sus medidas en los respectivos sistemas que hemos estudiado. Bueno, los sistemas que hemos estudiado por ahí. ¿Qué establecemos? Primeramente, recuerda lo que te expliqué, ¿no? Teníamos un arco de circunferencia, por ejemplo, independientemente del sistema que tú tengas, si tú divides este angulito que lo vamos a llamar teta, que puede estar en cualquier sistema de dimensión, lo divides entre el ángulo de una vuelta en el sistema en el que se mide teta. ¿Esto qué representa? Representa la fracción de la abertura. De esta abertura, aquí hay una abertura, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí hay una abertura. Es como que esto puso un dedito, esto lo puso otro dedito, aquí viene, ¿cierto? Y termina su abertura. Entonces, la división del ángulo entre el ángulo de una vuelta, los dos en el mismo sistema, representa la misma fracción de, o sea, la misma fracción de toda la vuelta, independientemente del sistema. Es por ello que establezco esta igualdad. S entre 3 entre 60, C entre 400 y R entre 2. ¿Sí? Es debido a ese razonamiento que establezco esta igualdad. Y claro, esto debe ser igual a una constante, ¿no? Y bueno, solamente en cuestión de multiplicar por 2 a esta igualdad que obtenemos la fórmula final de conversión. Y es como la aplicamos, profesor, muy sencillo de lo mismo. De esta fórmula vamos a establecer los 5. Mira, este es un ángulo que yo tengo, y este es un ángulo que yo tengo. Yo lo quiero convertir a otro sistema. Para ello, tengo que multiplicar al ángulo que tengo por un factor de conversión. Esto, no te olvides, se llama factor de conversión. Y esos factores de conversión lo vamos a hacer mucho cuando veas, cuando estudies física, ¿ok? Sí, y quizás las dietas están poco en ellos. Un momento, creo que alguien me interrumpió otra vez. Sí, como lo que pasa, pero bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ah, claro, mejor todo. Este factor de conversión arriba está lo que quiero, y abajo está lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Simplemente acá tengo que escribir un ángulo cualquiera, que generalmente es el ángulo de media vuelta, o sea, 180, o 200, o pi. ¿Ok? Y arriba acá escribo lo que quiero, que también debe ser su equivalente en el sistema que quiero. ¿Ok? Entonces, un ejemplito que creo que yo lo vimos en la primera semana. Sí, ¿no? Hasta acá está claro, ¿no? ¿Pueden hablar? Hasta acá está claro todo, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, está bien. Un señorito me dijo que sí. ¿Está claro? Jóvenes, ¿Sí? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. ¿Vente? Ya parió un momento. ¿4 de 174? Me parece algo... No sé yo qué me gusta. Ok, sigamos. Excelente. Este problema también lo vimos, el 4, el 6. Estos no lo vimos y es lo que vamos a hacer. A ver, San Marcos. Creo que él establece la anterior vez, ¿no? Creo que él lo establece la anterior vez. Si arriba ves SM o UNI, no significa que esos problemas son de los exámenes de misión. No, no, no. Sino que son de un libro de San Marcos y el otro sería de un libro de UNI. ¿Ya? Pero igual, esos libros tienen problemas como problemas tipo exámenes de misión. Así que tampoco te preocupes. Entonces, vamos a borrar este, ¿no? Para proceder, para presentar la solución de ejercicios. Y bueno, como son muchos, no le voy a dar tiempo para que ustedes lo intenten, ¿no? Supongo que lo habrán intentado cuando abrieron el PPT que subí en Classroom. Listo, pues, continuamos. Acá que nos menciona. En un triángulo, dos de esos ángulos interiores miden 7 pi entre 180 reglas y en un triángulo, dos de esos ángulos interiores miden 7 pi entre 180 radianes y 144 g. ¿Cuál es la medida sexegesimal del tercer ángulo? Bueno, como sabrás, como recordarás, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo de 180 grados sexegesimales. ¿Cierto? Entonces, esto es cuestión de qué cosa. De pasar cada uno de estos ángulos interiores al sistema sexegesimales. Para ello, vamos a hacer esta forma. Primero, vamos a hacer el 7 pi entre 108. ¿Ok? Entonces, sería 7 veces pi sobre 108. 7 veces pi entre 108. Radianes. Radianes. Vamos a multiplicarlo por un factor de conversión. Acá está el factor de conversión. Abajito que escribimos, el sistema que tengo. Entonces, escribimos pi radianes. Un ángulo de media vuelta. ¿Ok? ¿Pero qué yo quiero? Sistema sexegesimal. Entonces, escribo el equivalente de pi radianes en el sistema sexegesimal. ¿Eso cuánto es? 180 grados sexegesimal. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Entonces, pi radianes arriba se va con el de abajo. ¿Y qué nos resulta? Bueno, 7 por 180 entre 108. ¿Cierto? A ver, se puede eliminar algo. El 108 tiene novena. ¿Ok? Novena tiene 12. Novena es 12. Novena es 20. ¿Cierto? De 12 le podemos sacar mitad. Acá también. También podemos sacarle cuarta. Acá también. ¿Cierto? Novena es 12. Acá novena es 20. ¿Cierto? Cuarta es 3. Y acá la cuarta es 5. Listo. 7 por 5 ¿Cuánto es? 35. 35 tercios de grados sexegesimales. ¿Ok? Ya está. 35 tercios de grados sexegesimales. Listo. Vamos al siguiente ángulo. El siguiente ángulo que es 144G. 144G. Para ello, ¿qué decíamos? ¿De acuerdo? Arriba, ¿qué escribimos? Ojo, y abajo escribimos el sistema que tengo. ¿Qué sistema tengo? Centesimal. Entonces, escribo 200. 12, 12G. Y el equivalente es 180 grados de sexegesimales. ¿Ok? Un ratito. ¿Persona no apagó su micrófono? ¿Podría hacerlo, por favor? Gracias. 10. A favor, el micrófono. ¿Persona? ¿Persona? Y el equivalente. ¿Persona? Parece que no me escucha. Bueno, lo vemos. 10. 10. 10. 10. 10. 10. a 180 grados. Entonces, G se va con G. Y ahora, ¿qué nos falta? Este 0 con este cerito. Y arriba, ¿qué queríamos? A ver. Este veintiago tiene cuarta, este tiene... Acá podemos hacerle mitad a él. Mitad a este 18 y mitad a este 144, ¿cierto? A ver. Mitad a este 18, ¿quién sería? Sería 9. ¿Cierto? Vamos a ver acá con un poquito para que se entienda, ¿no? Mitad a este 18, ¿qué sería? Sería 9. Mitad a este 144, ¿quién sería? ¿No sería acaso 72? ¿Sí o no? No sé muy bien. ¿Podemos cómo es la bajita, ya? No, no, sí. Acá 72. Acá está. 72 acá está, ¿no? ¿Cierto? 2, 2, 4, 14. Excelente. Como es mitad a mitad, abajo, ¿quién sería el cuarto? Me queda 5. Chévere. Entonces, ¿van a quedar todo esto en un punto? 3, 72 por 9. Es 9 por 2, 18. Llego 1. 9 por 7 es 63, más 1 es 64. ¿Cierto? 648 quintos de grado sexta estimado. Un poco de largo, ¿se ve, no? Vamos a ver, ¿estamos bien? A ver, 0 con 0 se va. Mitad 9, mitad 72. Y como es mitad a mitad, cuarto abajo, será 5. 9 por 2, 18. Llego 1. 63, más 1 es 64. Bueno, es lo que sale. Entre 5. Entonces, acá tenemos los dos primeros ángulos. Estos dos, ¿cuántos suman? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma todo esto? ¿Alguien sabe cuánto suma todo esto? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, para más perder tiempo, voy a usar la mirada de la calculadora, ¿eh? Pero hasta que ustedes en el examen de emisión, también pueden usar la calculadora. Bueno, 35 tercios, 35 tercios, más 648 quintos. Eso me resulta, como fracción, 2.119 quinceavos. 2.119 quinceavos. Le doy grados, 65 tercios, más 648 quintos. 2.119 quinceavos. Ya está. Ahora, 180 le tengo que restar todo este numeral. Que no se ve tan agradable, ¿no? No se ve tan agradable. Ahora, una forma para no tener que estar restando. Pero, claro, una forma es la siguiente, ¿no? A 180 le vas a arrastrar este ángulo, que es aproximadamente 141 grados. Le vas a arrastrar este angulito, ¿ok? Le vas a arrastrar este angulito. Y una vez que le arrastras este angulito, obtienes el ángulo que tú deseas. Pero lo vas a obtener como una fracción. Bueno, y después tendrías que estar, este, tendrías que estar buscando, bueno, con, escribirlo en función de grados y de minutos. Sin embargo, para evitar estar haciendo todo eso, estar haciendo esa división, que te va a arrastrar una fracción, mejor de frente usas la fracción que tienes, o sea, 2.119 entre 15. Vamos a ver qué sale, ¿no? A ver, 2.119 entre 15. Para ello, tenemos que escribir 2.119 en función de 15. ¿Y eso cómo lo hacemos? A ver, veamos. 2.119, 141. Vamos a ver, 141 por 15, ¿verdad cuánto? 2.115. Ah, mira, queda bonito. Pero vamos a verlo por acá, ¿ya? Voy a usar este espacio también, ¿eh? Este, de verdad, este vamos a ver. De este 2.119, lo puedo escribir como 141 por 15, ¿ok? Lo cual me resulta 2.115. A este numerito me faltaría 4, ¿cierto o no es cierto? Pero sí, más 4. Todo entre 15. Y claro, grados de hexagestimal, grados de hexagestimal. ¿Esto qué es igual? A ver, 141 grados de hexagestimales más 4 entre 15 grados de hexagestimales. 4 grados, ¿verdad no es? 4 grados sobre 15. Sí, ya. Hasta acá ya tengo los grados de este numerito. Me faltarían los minutos. Para ello voy a hacer lo siguiente, un factor de conversión. Vamos a hacerlo con otro pelucito para que se distingue. Abajito escribimos un grado, hexagestimal. ¿En minutos cuánto es? 60, ¿cierto? 60 minutos. Grado con grado se va. Y me queda, mira qué bacano. 15 cosas, un múltiplo de decente. Entonces, 60 entre 15, ¿cuánto es? ¿Recuerdas? 4, ¿cierto? 4 por 5, 20. Lleva 2. 4 más 2, 6. ¡Qué bonito! Entonces, esto de acá, ¿cuántos minutos me quedan? 16 minutos. ¿Cierto o no es cierto? 16 minutos. O sea, este numerito de acá, me va a resultar cuánto, a ver. Me va a resultar 141 grados con 16 minutos. ¿Esto es un grado? 141 grados con 16 minutos. ¿Ok? Mira qué bonito. Entonces, la cuestión de ver cuánto le falta esto para llegar a 180. A ver, veamos. A ver, para llegar a 142, ¿cuánto nos faltaría? Bueno, sería 16, 20, 20, 20, 20, 44, ¿cierto? 44. 44 minutos. Faltarían para llegar, para llegar al número 142. ¿Ok? Y 142, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Sería 8, 50, 38. Este es el respostito. 38 grados con 44 minutos. Qué bonito, ¿no? Acá está la clave, la E. ¿Se entendió acá? ¿Qué tal? ¿Comprendieron? Sí, profesor. Sí, se entendió. Muy bien. Como se pudieron dar cuenta, yo lo hice un poquito rápido. No porque yo tengo una calculadora en mi mente, no. Porque tengo una calculadora en mi mano, en realidad. Pero, en realidad, aquella es la actividad de cada una, ¿no? ¿Qué tan rápido pueden ser esas operaciones aritméticas? Bueno, entonces, tomando una captura de pantalla, porque voy a borrar para resolver el ejercicio 5. ¿Ok? Vamos a borrar. 3, 2, 1. Listo. Ahora. En el ejercicio 5, ellos usan álgebra. Vamos a usar álgebra. ¿Qué profesor álgebra? Claro que sí. Acá, mira. Si la medida centesimal de un ángulo es X cuadrado menos 6X más mil siete. G. O sea, grados centesimales. Siendo esta última la menor posible. Ese es un dato importante. La menor posible. O sea, esto es una función, ¿ok? Esta es una función que es más o menos así, más o menos, ¿ok? Este es el eje X. Este es el eje Y. Esta función se grafica... No sé si ahorita funciona en alguna vez. Si no... No, no, no voy a explicar. Espero que esté correcta. Esta función es más o menos una gráfica así, ¿ya? A ver. Cuando X es cero. ¿Y cuánto es? 10, 11, 11, 11. Es así. Más o menos. Algo así. ¿Ya? Quizás esto un poquito despasada o algo así, ¿no? Pero algo así es. Y tiene un mínimo. Hay un mínimo en algún punto. Por ejemplo, acá está su punto. ¿Ok? Entonces me dicen que tome este mínimo. Pero profesor, ¿cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Ah, ahorita voy a explicar cómo. Ya. Para ello necesito que tú recuerdes lo siguiente. Para ello necesito que tú recuerdes lo siguiente. Vamos a platicar un poquito esta parte. Si X es un número real. ¿Ah? Ese es un teorema, ¿ya? Es X es un número real. Entonces. Su cuadrado. Es mayor o igual a que A. A cero, ¿sí o no? ¿Recuerdan este teorema? Si X es un número real. Su cuadrado es mayor o igual que cero. Profesor. ¿Y eso por qué me dicen? No entiendo. Ah, bueno. ¿Qué pasaría si tienes ahora, por ejemplo. Me dicen igualito. X es un número real. Entonces. X más dos al cuadrado. ¿No? X más al cuadrado. ¿Es mayor o igual que cero? No sé, ¿qué dice? ¿Eso es cierto? ¿Verdadero o falso? No sé. ¿Es cierto esto? Verdadero. Exactamente. Porque como X es un número real, entonces las X más dos es otro número real. ¿Y su cuadrado cómo es? Mayor o igual que cero. Excelente. Está bien, profesor. Acá le comprendo. ¿Esto en qué me va a ayudar para esta expresión? Me decía, sí. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo esto de acá viene? Esto de acá viene. Espera. Tengo X al cuadrado. No, mejor con el ejercicio vamos a practicar. Pero no para tiempo. Bueno. Para aprovechar el máximo tiempo. Vamos a escribir otra vez esta función. Solamente sin el g no más, ya. X al cuadrado. ¿No? X al cuadrado. Más. Mejor vamos a ver. Muy bonito. Acá está. X al cuadrado. Menos. 6X. Más. 17. ¿Ok? Más 17. Listo. Ya, profesor. Ya está. ¿Para qué lo hizo? Vamos a ver. Muy sencillo. ¿Recuerdas cómo se transformaba esto? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra adecuada? Bueno. Convertirse. O sea, esto lo escribías en función de un cuadrado perfecto. No. Esto lo escribías algo así como que era la formación. Tenemos un X más H al cuadrado. El término alineal lo hubiese entre dos. ¿Ah? El término alineal. Exactamente. ¿Cómo te vas tú? Sería X menos 3 al cuadrado más 8. ¿X menos 3 al cuadrado? Exactamente, amigo mío. Lo que hace simplemente es, a este X al cuadrado le sacas raíz cuadrada. Obtenemos el X. Este término alineal, como dijo nuestro compañero, lo divides entre dos. Menos 6. Con todo y signo. Con todo y signo. Menos 6 entre 2. Menos 3. Ah, ya. Esto es lo que va a ser elevado al cuadrado. Esto de acá es justamente este término. Esto de acá es justamente esto. Ya. Pero esto lo desarrollamos y lo resultaría. X al cuadrado. Acá está. Menos 6X. Acá está. Más 9. Oye, pero 17 no es 9. Por supuesto que no. Entonces. ¿Qué le tenemos que agregar al 9 para llegar a 17? 8. Exactamente. Y esto es igual a esto. Pero profesor. Usted me hubiera dicho que si tenemos un cuadrado. El mínimo valor que puede tener es cero. En efecto, amigo mío. Entonces. Si yo quiero que toda esta parte de acá. Mira. Si yo quiero que todo esto de acá. Todo esto de acá. Sea mínimo. ¿No me convendría acaso que esto de acá también fuese mínimo? Creo que sí. Si todo esto es mínimo. Como 8 es una constante. Esta es la variable. Esto de acá debe ser mínimo. ¿Cuál es el mínimo valor? ¿Alguien me puede ayudar? 3. Ah, no, no. El mínimo valor de X menos 8 al cuadrado. Cero. Cero. Exactamente. Porque es un cuadrado. Cualquier número que se obtiene. Por ejemplo. Hasta la función más. Bueno. Que depende. 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 Si tienes, por ejemplo. Un término lineal es tipo X más A. Donde es un número real. Al cuadrado. Siempre. El mínimo valor. Que es. Es cero. Siempre. 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 ¿Ok? Listo. Entonces. Con esto. Con esto. En mente. Podemos establecer los cientos. Que el mínimo valor de X al cuadrado. Menos 6. Más 17. ¿Quién es? ¿Ah? Es simplemente 8. ¿Se entendió por qué es el mínimo 8? Sí, 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 sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ojo. Sola. Uno puede asegurar que es el mínimo. Por ejemplo. O sea. O sea. O sea. X más A. Eso sí me gustaría que quede claro. X más A. X más A elevado al cuadrado. X más A elevado al cuadrado. X más A elevado al cuadrado. Esto siempre va a ser mayor o igual que cero. Pero claro. Lo que está acá en el paréntesis debe ser un término lineal. ¿Ya? Profesor. Pero si es un término cuadrático. Y se tendría que analizar quizás. ¿No? Por eso. ¿Ya? Por eso. Si es lineal. No tengas. Si es lineal. Si es un término lineal. Y este le va al cuadrado. Sin dudas. El mínimo valor. Es cero. ¿Ok? 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 ¿Listo? Ya. Sigamos. ¿Listo? Ya tenemos que el mínimo valor de este. De este angulito. Es. 8. 8 ¿Qué? 8 G. Entonces. Si la medida central de un ángulo es. 8 G. Porque ya lo obtuvimos. 8 G. Exprese. X al cubo. Más 6 X. En esta última sección. Ah. No me di cuenta. No me piden el mínimo. Me piden el X. Para el cual. Se hace mínimo. Ah. Bueno. Pues no hay problema. Yo sé que esto es así mínimo. Mira. Yo sé que esto es así mínimo. Cuando X menos 3 es 0. Entonces. Vamos a escribirlo por acá. Yo sé que esto es así mínimo. Cuando X menos 3. Es 0. Y bueno. Esto es una ecuación elemental. ¿No? Esto que implica. X es igual a. Nuestro amigo 13. Es. Claro. Entonces. X al cubo. Más 6 X. ¿A qué es igual a? X al cubo. Más 6 X es. 45. ¿Ah? 45. 45. Muy bien. 45. Pero según el 5. Acá. Acá. 45 grados hexagesimales. Y bueno. Pues esto es elemental. ¿No? 45 grados hexagesimales. En el sistema circular. Es pi cuartos. Y no está pi cuartos. ¿Qué pasa acá? Pi cuartos es. ¿Qué es pi cuartos? Porque pi medios es de 90 grados. Ajá. Es pi cuartos. 25. A ver. Vamos a hacer esto bien. Rápido. ¿Dónde pasa? X al cuadrado menos 2X más 17. Estamos de acuerdo en que X menos 3 es al cuadrado. ¿Cierto? X al cuadrado es X. 9. 9 más 8 es 17. El mínimo valor es cuando este término cuadrático es 0. Y es 0 cuando X es 3. Ok. Profesor. Pero estoy en otros sistemas. Este es el tema. Ah. ¿Gran? No. No. ¿Tenés que convertirlo? ¿O? El primer dato. Por eso. Pero me dicen. Siendo esta última la menor posible. O sea. Primero donde dice la función. Y me doy cuenta que este angulito. Debe ser otro G. Pero el mínimo valor de esto. ¿Cuándo es? Cuando X es 3. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. X al cubo es 27. 27 más 18 es. 45. Muy bien. 45 grados hexagesimales. Y en el sistema estricular. Es pi cuartos radianes. Esta es la respuesta. Muy clave. Sí. Porque hemos hecho bien el procedimiento. No hay clave amigo. Así a veces se ocurre. No hay clave en este caso. Pero claro. O sea. No. Si tú tienes una respuesta. Y no hay clave. Dices. No digas diferente. No hay clave. ¿En la UNI a veces así pasa? ¿Están de acuerdo con la clave? ¿O alguien tiene objeción? Normal. En la UNI así pasa a veces. ¿En la UNI? Sí. Con el examen de emisión. Con el que ingresé. Yo recuerdo que había una pregunta de matrices. Y no había claves. Determinadas. Y yo me rayaba. Pensando que yo estaba mal. Y luego lo. Le pregunto un tío que. ¿Qué sabe nuestro profesor a la UNI? Lo resolvió. Y dije. No. No hay clave. Y bueno. Y por el tiempo. Pero igual inversé. Y ahí no recuerdo. Profesor. Disculpe. ¿Podría poner este. El sistema de conversiones. Para ver si. Es que yo he visto. Y creo que. Son este. Dos pi. Equivale a una vuelta. O algo así. Claro. Dos pi. Claro. Vamos a ver. Acá no voy a poner. De frente el número. Acá vamos a hacer un repositorio. Una vuelta. ¿A qué es igual a mí o mío? Son 300 grados. Sexesimales. 400. Centesimales. Excelente. Y creo que son dos pi radianes. Muy bien. Muy bien. Dos pi radianes. Entonces. Si yo quiero. El cuarto de vuelta. Lo divido entre cuatro. Muy bien. Pero si quiero. 45 grados. ¿Cuánto crees que sería? 45 es la mitad de 90. Sí. Claro. Un octavo de vuelta. Ah. Sí. Disculpe. Claro. No te preocupes. Ya está. ¿Viste? Pues no hay clave. Ya entonces no hay dudas. Está bien. Excelente. Ya. Vamos a borrar esto. Sí. 3, 2, 1. Click. Ya. Sí. Es por mí. Ah. Está acá. Ahora me gustaría aclararlo. Alguien puede decir. ¿Cuántos sistemas de medición angular existen? Tres sistemas existen. No. Hay infinitos sistemas. Tres son los que más se usan. Pero hay infinitos. Tú puedes establecer el sistema. Tú puedes crear los sistemas que tú quieras. Como por ejemplo. Este es un ejemplo claro de que te puede crear un sistema. Por ejemplo. Mira. Se crea un nuevo sistema de medición angular. Tal que su unidad. Un asterisco. Resulta ser la doscientos cuarenta parte del ángulo de una vuelta. Recuerda. Nosotros estamos acostumbrados a que toda la vuelta se divide entre trescientos de centa. En cuatrocientos partes. Centesimal. O bueno. O el procedimiento que se hace para un radiante. Pero no que se divide en doscientos cuarenta partes. Pero en realidad sí se puede. Puedes dividirlo en quinienta partes. Mil partes. Y cada una de esas divisiones. Determinará la unidad de un sistema distinto. Proyección. Y a ver. La resumidad es. Resulta ser la cuatrocientos cuarenta parte del ángulo de una vuelta. ¿Ya? ¿Genial? Ok. O sea. Esto vamos a apuntarle bien. O sea. Un ángulo. De una vuelta. En este sistema asterisco. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Alguien puede decir cuánto es? Doscientos cuarenta. ¿Doscientos cuarenta qué es? Asterisco. Asterisco. Muy bien. Acá. Listo. Ya. Esto va a servir para. Para poner ángulos en otros sistemas. ¿No? Ahora. Señale el equivalente de seis punto seis asterisco en el sistema sexagestinal. Esto es un problema sencillo. ¿Por qué, profesor? Porque es básicamente aplicar lo que conoces. Que, profesor, claro, miren. Seis asterisco. Yo lo quiero convertir a este sistema. Al sistema de medición sexagestinal. Entonces, lo multiplico por un factor de conversión. Pero, profesor. El factor de conversión. Asturita solo aplicó entre sistemas que hemos estudiado. Muy cierto. Sin embargo, con el mismo razonamiento. Con el que obtuve la forma nacional de conversión. Se puede obtener muchos factores de conversión. Como el que te voy a mostrar ahorita. ¿Cómo decía el factor de conversión, ah? ¿Cuál era el modelo que habíamos seguido? Abajo estaba lo que tengo. Y arriba lo que quiero. A ver. Pero, profesor. Abajo usaba los ángulos de media vuelta. Acá se lo tengo una vuelta. No hay problema. Usa todo, pues. ¿Cuánto es todo? A ver. En el sistema que tengo, ¿cuánto es? 240 a 30. Pero, ¿yo qué quiero, ah? Sexagestinal. Pero, 240 a 30 en el sistema sexagestinal. ¿Cuánto es, ah? ¿Alguien le podría decir? 360. Muy bien. Solo es cuestión de ir al equivalente, nada más. Sí. Sí, así es decir. Abajo pones el ángulo que tú quieres en el sistema que tienes. Y arriba es el equivalente. ¿Ok? Solo que generalmente estamos acostumbrados a los sistemas, ¿no? Centesimales, centesimales. Pero así podría venir, inclusive, la unión. Ya. Pero, digamos, lo primero. Primero. Asterisco, o sea, con asterisco. Acá, tú te vas con duda. Listo. ¿Qué más me faltaría, ah? A ver. Ahora, este 10, este 10 se multiplica el 76, ¿ya? Y acá te quedaría 24, menos que estos dos se vayan. Te quedaría el 76 por 76. 24 solo tiene el sexta. No, 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 no. Dociaba 2, dociaba 3. Y ya está. Y luego, ¿qué nos quedaría? Este 10 de acá multiplicaría este el 76. Nos quedaría el 66. Multiplicado por este 3 que me queda acá. Dividido entre 2 por 0, 20. Listo. Ahora. 99 sobre 10. Muy bien. 99 sobre 10. Es que esto es un 9.9, ¿no? Esto es un 9.9, ¿no? Esto es un 9.9, ¿no? 9 grados acá, grados acá, ¿cierto? ¿Listo? Cierto. Grados acá, grados acá. Entre 9 grados más 9 sobre 10 grados. Esto es sencillo, ¿no? Porque el 10 es un número muy manejable. 9 grados más 9 novenos de, más 9 décimos de grado, ¿ok? Pero para convertirlo, para convertir, o mejor dicho, para obtener las, los minutos, vamos a dividir abajo entre un mismo grado y arriba entre 60 minutos. Eso equivale, ¿no? 1 grados con grados se va. ¿Dedo? 54 minutos. ¿Dedo? ¿Ah? ¿Dedo? No te entiendo, ¿qué es? Ah, clave es D. ¿Qué pasó? ¿Pasó una duda? No, sino que el dedo, o sea, la clave. Ah, ya, ya. ¿Qué te escuché? 9 grados y 54 minutos. Muy bien. ¿Dedo es este, no? Muy bien. Excelente. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sentillo, no? Solo era cuestión de aplicar el razonamiento anterior a otro sistema. O aplicarlo con otro sistema. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profesor. Excelente. Sí, profesor. Todo bien. Sí, gracias. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Ah, ya, ya. En un triángulo de C, las medidas de los ángulos A, B y C son esto, pi entre B radianes y, bueno, acá se confundieron, ¿no? Radianes de radianes de marco. Sí. Y todo esto. Respectivamente. Hay la medida del ángulo C, si AB es igual a PC. Pero si AB y BC son iguales, entonces, los ángulos A, B y BC son iguales, entonces, tendrías un gráfico de esta forma. Muy bien. Acá está el vértice B, acá está el vértice A, y acá está el vértice C. Me dicen que AB es igual a BC. ¿Qué significa esto? Que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Eso se... Muy bien, muy bien. Un ángulo isósceles. El ángulo isósceles. Ya. Es un triángulo isósceles. ¿Ok? Ahora. Acá me dicen. El ángulo A, me dicen que esto es. Vamos a apuntarlo acá mejor, ¿eh? El ángulo A es 10A más 3B. 10A más 3B más 4B. Ya. Todos tienen G. Sin decir más. El amigo B es pi sobre B radianos. Y nuestro compañero C es 9A más 3B más 3 grados sexta decimal. Muy bien. Ya. Pero mira, A es igual a C, ¿sí o no? Por debido a que es un isósceles. ¿Cierto o no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? A es igual a C. ¿Cierto? A es igual a C. ¿Sí? A ver, 9A. A es igual a C, ¿no? Entonces, si tú igualas estos dos, tendrías que estar. 10A. A más 3B más 4 es igual a 9B A más 3B más 3B. ¿Sí? Fíjate, 3B con 3B se nos va. Este 9A pasa a restar. Este 4 pasa a restar. Y obtenemos menos 1. A es igual a menos 1. ¿Ok? Y ya, profesor. A es igual a menos 1. ¿Pero eso no tendría que convertir? Ah, muy bien. Muchas gracias. No te olvides. Muy bien. Luis, a propósito, para que te des cuenta, mi amigo. Ya. Este, convertamos. A ver. Este es el sistema. Se inspecciona. Ya. Para colocar el espacio, voy a convertir acá. ¿Te parece? Entonces, acá tenemos acá. Pam. Y pam. Ya. Este es 9A más 3B más C más 3S. Que esté en el sistema sexaximal. Vamos a convertirlo en decimal. ¿Ok? Entonces, convertirse en sexaximal. Abajo escribo 180. Acá tendría que multiplicar así. Abajo multiplico por 180. ¿Ok? Y de arriba tendría que multiplicar por 200. Para pasar al sistema sexaximal. El grado se va a tomar el grado, respectivamente. Y básicamente me quedaría con este factor. ¿Te das cuenta que puedo simplificarlo, cierto? Está ahí, podría sacar 20A abajo. Me queda 9. 20A arriba, me queda 10. Entonces, básicamente, tengo que multiplicar por este factor para establecer la igualdad. 10 entre 9. No, no igualdad. Sino para poder convertirlo a otro sistema. 10 entre 9. Excelente. Entonces, solo nos quedaría multiplicar este 9. Y este 10, multiplicar. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte de acá. ¿Ya? Ya. A ver. Vamos a borrar mentalmente, ¿ya? A ver. ¿Cómo nos haría acá? 9 por 10 sería 90. Este 10 multiplica, sería 90. Se nos va a la saca. ¿Listo? 9 por 3, 27B. 10, 3 por 10, 30. Entonces, este 27 resta 30. Yo obtendría 3 veces B. Ya está. Este 9 multiplica el 4, 36. Menos S, 30. ¿Qué tendría? Se nos va a multiplicar 10 por 3. Nos queda 6. Y acá D resulta 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Espera un ratito para que lo analices. Sí, profesor. Todo claro. Espero que sí. Ahora, B es 2. Profesora, genial. Tengo que B es 2. ¿Ya? Entonces dirías A, B y C en función de B. Ahora solo sería cuestión de... Sí, de aplicar el cos... Que la suma de los ángulos es 180. Entonces multiplicarías todo. ¿Cómo lo veríamos? B nos resulta 2. ¡Ah, no! B es 2. Pues B es 2. B es 2. Entonces, sabiendo que es B es 2, podemos obtener cuánto vale B, el B mayúscula. Y así podrías ser más rápido. Sí. En la B. B, ¿cuánto es? Pi en... ¡Ah, qué chévere! Pi entre B. ¿Pero pi entre B no es acaso pi medios? ¿Pi medios radianes? ¿Sí o no? Sí, sería 90 grados. Muy bien, 90 grados. O sea, es un triángulo y eso se les rectángulo. Entonces, A es igual a C. ¿Es igual a qué cosa? A 45, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de los dos está en el sistema excesimal? Sexto. Entonces, 9A. 9A. Pero, me pido solamente la medida del ángulo C. No tengo que estar hallando A. ¿Sí, pues? Solo es pi cuartos, ¿no, profe? Cuartos. Excelente, amigo. Excelente, amigo. Este alumno. 45, que es pi cuartos. Muy bien. ¿Se comprendió? Pues, solo bastaba con hallar B, ¿no? Porque A no es necesario. Porque, ¿qué te piden? La medida del ángulo C. Y eso lo piden solamente restando, ¿no? Porque puedes obtener B. ¿Sí? ¿Se comprendió? O sea, el gráfico sería algo así, entonces, ¿no? 90. Estos son iguales. Este es A. Este es B. Y este es E. ¿Sí? ¿Se comprendió? Reborrado. Espero que sí. Cerramos. ¿Sí? Ahora nos falta el 11. Dice, un radian más dos radianes más tres radianes más dos mil diecisiete radianes. Ah, es una sumatoria. Parece, ¿no? Pero algo me da la intuición de que esto solamente va a ser un factor de conversión. ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿qué pasa si yo tengo un radian? Un radian yo lo quiero convertir, por ejemplo, al sexesimal. ¿Para ello qué tengo que hacer? Divide entre pi radianes. ¿Y qué hago? Multiplico por... Multiplico por... No, no, no. ¿Qué pasa si yo tengo acá un grado sexesimal? ¿Sí? Es lo que tengo que hacer para obtenerlo en función, bueno, en el sistema radial. Multiplico abajo. Bueno, debido entre ciento ochenta. Y multiplico por pi radian. Grado con grado se va. ¿Y qué resulta? ¿Y qué resulta? Un grado... Bueno, ¿qué es verdad? ¿Y qué resulta? A ver, sí, sí. Un grado pi radianes, sí. Esto resulta, amigos míos. Pi dieciochoavos, pi entre ciento ochenta, ¿ok? Multiplicado por un radian. ¿Sí? Abajo entre ciento ochenta, arriba por pi radianes, grado con grado, sexesimal se va. Y nos obtenemos pi entre ciento ochenta por un radian. ¿Ok? Entonces, mira, este U de acá lo puede escribir de esta forma menos. Este un radian, dos radianes, tres radianes, dos mil diecisiete radianes. Lo puede escribir así. Uno. Más dos. Así sucesivamente. Hasta el dos mil diecisiete. Multiplicado por un radian. ¿Ok? Dividido entre uno más dos. Así sucesivamente hasta el dos mil diecisiete. ¿No? Hasta el dos mil diecisiete. Pero todo esto multiplicado por un grado sexesimal. Mira, 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 mira. Sí, por un grado sexesimal. ¿Ok? El dos mil. Un grado sexesimal. ¿Podrías convertirlo? O sí. Un grado sexesimal. ¿Podrías convertirlo a radianes? Claro que sí. Es justamente todo esto. Mira. Si entre siete ochenta, radianes. ¿Te acercas? Entonces, mira. Y este factor común se va arriba y se va arriba. Entonces, básicamente, U solamente es un radian entre un grado sexesimal. Y esto me resulta. ¿Una entre cuánto? Me resulta. Un radian. Sobre un grado sexesimal que es igual a, en radianes, ¿verdad? Pi entre ciento ochenta. Multiplicado por un radian. Un radian se va con un radian. Y me queda. Ciento ochenta. Sobre nuestro amigo y el racional Pi. ¿Qué tal es la cosita? ¿Sí? Vamos. No. Vamos. Listo. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, profesor. Excelente. Entonces, vamos a borrar esta partecita. Tres, dos, uno. Pim. Listo. Vamos a borrar esta partecita. Nos faltan unas tres páginas. Esto es lo más interesante también. Selección. Vamos a borrar esta partecita. Por ahora, ¿no hay una pregunta con respecto a la tria? Sí. Mira lo que nos aparece acá. Un ángulo lo mide. Se dice X. Se dice XG. Y su complemento, doce X más tres, se queda doce X más. ¿Cuánto mide su suplemento? De dicho ángulo. ¿Alguien me puede decir qué significa que sea complemento? ¿Y qué significa suplemento? ¿Complemento noventa menos X? Y el otro a ciento ochenta. Muy bien, Amado. El suplemento es ciento ochenta menos el ángulo. Muy bien. Es suplemento. Excelente. Muchas gracias. Entonces, fíjate. Si a mí me dicen que es 6XG, bueno, un ángulo mide 6XG, y su complemento es doce X más tres grados, ¿Qué significa esto? Ambos suman noventa. Muy bien. Que ambos suman noventa grados. Aquí ambos suman noventa grados. Ahí está. Ahí está. Ya. Pero me piden el suplemento del angulito. Quiero el suplemento. ¿Cómo hago para el suplemento? Bueno, una forma sería primero obtener X, y luego a todo esto de acá, le sumas noventa. ¿Por qué, profesor? Porque imagínate que a todo este lado de acá le sumas noventa. Acá le sumas noventa. Y obtienes acá un ángulo, un ángulo, todo eso, o sea, 2X más 3, más noventa. Tal que al agregarle a 6X, obtienes 180. Esto es suplemento, ¿no? Si quieren. ¿Sale 153? ¿Ah? ¿Sale 153? A ver, ¿cuál es el amigo? Alumno dice 153. Listo. Acá la tengo puesto. Ya me voy celeste, ¿eh? A ver. 6XG más 2X más 3 grados es 90, ¿no? Para ello primero convertiría 6XG en el sistema de 6XG estimación. Y bueno, para ello es muy sencillo, ¿no? Abajo divides entre 200, que al sacar la veintiava obtienes 10. Y arriba multiplicas por 180, que al sacar la veintiava obtienes 9. Y claro, los que se van. Que obtienes solamente todo el fin. Entonces, ¿qué obtendrías acá? 9 por 6, 36, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿no? Multiplicamos acá por... Dividimos entre 3 y multiplicamos por 10. ¿Ok? Entonces 9 por 6, ¿cuánto es? Entre 3 sería 2. 2X. Más. Entre 3 sería 4. 4 por 10, 40. Entre 3 sería 1. 1 por 3, 30. Entre 3 sería 30. Por 10, 300. ¿Cierto? A ver. Entre 3 sería 2. 2X. 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 No, no. 2X. Me he confundido esto. ¿Cierto? 54. 54. Acá se necesita. Y 3 va a ver. A ver. Entre 3 sería simplemente 3. 3 por 6 es 18. Por 10. Entre 3 es 4. Por 10 es 40. Entre 3 es 1. Por 16. Entre 3 es 30. Por 10 es 100. Esto me resulta 58X. 58X. El 30 para cerrar estar tendrías 270. 70. 90, 10, 6, 6. Porque es entre 100 y más. 200. Y arriba es entre 100 y más. Porque no es su equivalente. 26 más 3 es igual a 90. Es equivalente. Por lo que es igual. Por lo que es igual. Divide es entre 3. Y multiplicamos por 10. ¿Cierto? Por eso todo y dividimos entre 3. Entre 3 sería 2. Ponle 18. Por 10. Entre 3 sería. 4. Por 10 es 40. Entre 3 sería 1. Por 10 sería 30. Entre 3 sería 90. Y por 10 sería. Perdón. Por 13 es 30. Y por 10 es 300. Ahora. Ya. 10 es 38X más 40X más 30. Igual a esto. 18 más 40 es 38X. Y X debe ser 260. Ya está. Sí, sí. Entonces X ¿cuánto me da? ¿No se tendría? ¿No? ¿Qué va a salir? Profesor. En el número 30. La idea ha multiplicado mal. Ahí debe ser 10 o 30. Ah, muchas gracias. Ya es mi error. Gracias. Uf. Uf. Listo. Entre 3 es 1. Claro. Por 10 es 10. Listo. Acá sería 290 nada más. ¿Cierto? Ahí está. Ahora sí. X vale 5. Simplemente. 40, 25. Ahora sí. Ahora está. Entonces. Entonces. El suplemento. ¿Quién sería? Sería. 12X más 3. Que sería 63. Y 63 más 90. Y no 5 litros. Como dice nuestro compañero. Listo. ¿Ya está? Bienvenido. Bienvenido. Sí, profe. Sí se entendió. Excelente. Profesor. Ahí quedó claro. Listo. Ahora hagamos el siguiente. Acá me dice. Las medidas de los ángulos desiguales de un trepecio y un soles son 4 por X más 3. Las medidas de los ángulos desiguales de un trepecio y un soles son 4 por X más 3. Y 10 por X menos 3. Ahí llegamos. Ah, ya. Entonces. Estos ángulos que me están dando. Miden. 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 ¿Entienden por qué mide 180? Sí. Sale 15. Ajá. Sale la C. Sí, pero por si acaso. Ok. La C bien, ¿no? Sí. Marcamos. Por si acaso. Ya. Es más fácil. Porque si es un trepecio, ¿sabes? Y son lados desiguales. Tiene que ser algo así más o menos, ¿no? Esto es igual que él. Y este segmento es paralel de segmento. Este ángulo sería uno de estos dos y ese otro ángulo sería otro, el otro, ¿no? Entonces, como son segmentos paralel, estos dos suman 180. Ya. Entonces, vamos. 4 por 3x, no. 4 por x más 3 grados es normal. 10 por x menos 3g es igual a 180. Entonces acá, ¿no? 4 por x, 3. Más 10. Por x menos 3. Pero, profesor. Profesor, profesor, profesor. Está en g. Ya. Lo convertimos en hexadecimal. Ahora, para ello, ¿recuerdas? Dividimos entre 200 y arriba 180. Pero entre 20, 10. Y entre 29. Listo. La suma de estos dos, ¿qué resulta? 180. Listo. 10 se da con 10. Y acá me queda 4. 4 más 9 sería 13. x. Acá sería 12. 12 menos 27 sería menos 15. Y ahora, ¿sí? Sería 12. Y acá sería menos 27. 12 menos 27 sería menos 15. Ese menos, ¿cómo es más? ¿Y acá qué resulta? No. 195. Ok. Entonces, ¿el x cuánto resulta? Sí. Me debe de ver. 12 menos 15 de los 15. No es 15 de los más. 15 de los 25. Excelente. Y 3 de paso a gastar. Y sería 1. Sí. 15. Fácil 15. Muy bien. Ya. Espero que sí quedó claro, ¿no? Más que nada, una ecuación simple. Profesor, una consulta. Sí, dime. Cuando te dicen un trapezo isociales, las medidas de las bases no serían iguales. Espérate. ¿Cómo te llamas? Carlos. Muy bien, Carlos. Acá voy a graficar un trapezo isociales, que no está muy perfecto. Un trapezo, recuerda, es que era un cuadrilátero, tal que dos de sus lados son paralelos y los otros dos no lo son. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Si me dicen isociales, los dos lados no paralelos son de igual medida. Pero solo estos dos. En el caso en el que la base mayor y la base menor fuesen de igual medida, eso ya no es un trapezo. Eso sería un par... Bueno, podría ser un rombo, un cuadrado, pero no es un trapezo. ¿Sí? Esto de acá sería la base menor, esto de acá es la base mayor, pero estas medidas son distintas. ¿Sí? Sí, pero fue que queda claro ahí. Entonces, vamos a borrar. Gracias, Mariano. Este problema, no es que sea difícil, pero es un poquito, un poquito, un poquito largo. A ver, este sí te voy a dar unos minutos, ¿ya? Te voy a dar, a ver, ¿te parecen tres minutos, amigo mío? O amigo mío, compañero, ¿no? Tres minutos, ya, porque sí es un poquito... Un poquito larguito. Tres minutos, tres minutos. Corriendo desde... Tres minutos. Para que... Voy a pagar el micrófono, cualquier duda me... Para que el micrófono... ¿No? Sí. Allen. Gracias. 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 Listo. Ya pasó un segundo. A ver. Ideas. Como comenzamos? A ver. Ideas ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? No. Ideas Ideas ¿Cómo que es? Bueno Yo recomendaría primero todo pasar un solo sistema ¿No? O sea, por ejemplo, estamos A es un minuto B es un minuto Y dos Un minuto en decimal, me gustaría escribirlo En función de un segundo De un minuto sexta decimal De igual forma Un segundo en decimal Me gustaría escribir una función De un segundo centesimal ¿Ok? Porque me voy a caer a por B También tenemos C por D C sub segundo D sub segundo Y A por D también A por D Y bueno ¿Ok? ¿Ok? Tenemos que pasar a segundos Bueno, lo debemos después Pero primero vamos a pasarlo todo A seis decimales ¿Ya? Primero color rojito Para obtener raíz cuadrada De tres veces A por B ¿Ok? Primero vamos a tener Bueno, para eso es esencial Poder obtener un minuto En decimal En función de un segundo De un minuto sexta decimal Pero ahí vamos a recordar lo siguiente ¿Alguien me puede decir Que es igual a un minuto? Un minuto sexta decimal Es igual a Un grado decimal Sobre cien ¿Cierto o no es cierto? Por supuesto que sí Listo Pero un grado decimal Es igual a cuánto Bueno, yo quiero convertirlo A un grado Sexta decimal Para ello Lo que tengo que hacer Es simplemente Multiplicar Arriba y abajo ¿Por cuánto? Abajo por doscientos G Y arriba Por ciento ochenta grados Sexta decimal ¿Ok? ¿Viste? Entonces G Con G se va G G con G se va Yo tendríamos un ciento Ciento ochenta Perdón Este dos Divido al ciento ochenta Y me quedaría simplemente noventa ¿Cierto? Entonces arriba me queda noventa Arriba me queda noventa Entre Cien Al cuadrado ¿Por qué lo hago con un cuadrado? En vez de eliminarlo con el cero que tiene arriba Muy simple Porque al final Va a tener que hacer una red cuadrada Por eso Eso estamos de acuerdo ¿No? Un minuto que es igual La centésima parte De Un grado Sexta decimal Entonces yo lo convierto En el sistema Sexta decimal Divido abajo entre doscientos G Y arriba Multiplico por ciento ochenta En mitad de abajo En mitad de arriba Me queda noventa Me queda noventa Entre cien al cuadrado Eso lo obtengo Sin embargo Yo creo En función de un minuto Sexta decimal Para ello Vamos a convertir también un noventa ¿Qué es igual a un grado? ¿Un grado no es acaso igual a Sesenta minutos? Creo que sí Entonces un grado es igual a sesenta minutos Bueno, acá ya tengo dos ceros Entonces sí lo puedo eliminar con un cien de abajo Por ello Me quedaría esto Seis por nueve ¿Cuánto es? Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Minutos Sobre Cien ¿Sí? Abajo el cien Abajo un cien se va Con este dos ceros de arriba Y arriba me quedaría simplemente Cincuenta y cuatro Entre cien ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Verdad? Un minuto De cimales Igual a cincuenta y cuatro minutos Sexta decimales Sobre cien ¿Ya? Ahora Yo quiero tener Tres veces A por B Entonces hagamos Tres veces A por B Ahora sí, comenzamos Tres veces A por B Raíz cuadrada después ¿Ya? Entonces sería tres veces A A es un minuto Sexta decimales Por B Que es un minuto sin decimal Que es cincuenta y cuatro Minutos Cincuenta y cuatro Minutos Sobre cien segundos Sobre cien segundos Sobre cien Esto no resultaría cuánto Tres por cuatro Doce Llevas una Quince más una Dieciséis Ciento sesenta y dos Entre cien Entre cien Multiplicado Multiplicado por Un minuto Sexta decimales Elevada al cuadrado ¿Ok? Entonces acá creo que puede Sacar una raíz cuadrada Inclusive ¿No? ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? ¿No hay dos? ¿Aló? Sí, profesor ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tres veces a por veces Todo esto Por un minuto Al cuadrado ¿Ok? Ya Entonces esta que tenemos Entonces Raíz cuadrada De tres veces A Por B Resulta Esta raíz cuadrada Pero esto de acá Mejor así no Este cincuenta y cuatro Es un nueve ¿Cierto? Nueve por seis centímetros O sea Es un veintisiete Es un veintisiete Por dos ¿Ok? O sea Veintisiete por tres Es un ochenta y uno Esto es un ochenta y uno Por dos Raíz cuadrada De ochenta y uno Por dos Es Nueve Raíz Porque lo voy a poner Me encarar Raíz cuadrada De ochenta y uno Por dos Es nueve Raíz de dos ¿Cierto? Pero vamos a encargarle Recto Raíz cuadrada De dos Sobre cien ¿Sí? Recto La cuadrada de dos Sobre cien Multiplicado por un minuto Sexta ¿Ya? Esto es lo que tenemos Hasta acá es lo que vamos a obtener Voy a poner un rojito Para que se distinga Acá ¿Ya? Este primer sumando Es igual a todo esto Ahora vamos a obtener El siguiente sumando Lo vamos a hacer con color azul A ver Cinco veces c Por d Vamos a hacerlo Este cien podría ingresar Mira porque mira C es un minuto Es un segundo Cintesimal Y d Quien es Es un minuto Es un segundo Cintesimal Entonces también vamos a obtener Un equivalente Entre estos dos De frente ¿Ya? A ver mira Un minuto Pero vamos a hacer Un segundo Cintesimal Es igual a La centésima parte ¿Cierto? De un De un Este minuto Cintesimal Pero un minuto Cintesimal Nosotros sabemos ¿Cuánto es? Cincuenta y cuatro Entre cien Minutos Cintesimal Entonces un minuto Es igual a todo esto Entonces simplemente Cincuenta y cuatro Minutos Cintesimal Sobre Cien Elevado Cuadrado Cuadrado ¿Ya? Entonces 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 Reste cinco veces Cinco veces C Por D ¿Qué resulta? C es un segundo D es un minuto Un segundo Ah perdón Nosotros Apagamos Disculpe Listo Hasta acá Esto es clarísimo Entonces lo que tenemos que hacer Simplemente Multiplicar por Secent ¿Por qué? Porque acá es cincuenta y cuatro ¿Veces cuánto? Cincuenta y cuatro veces Un minuto Y un minuto Son igual a Sesenta segundos Entonces Esto resulta De lo siguiente Cincuenta y cuatro Por Sesenta ¿Ok? Vamos a tratar De por Es decir Todo en función De cuadrado A ver Cincuenta y cuatro Es un Es un Es un Seis Por nueve ¿Cierto? Y todo esto Vamos a tener que multiplicar Por sesenta Por sesenta Acá Mira Seis por seis Treinta y seis Acá hay otro cuadrado Entonces esto acá resultaría Seis por seis Dieciocho al cuadrado Por diez ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un Seis al cuadrado Y esto es un Seis al cuadrado Entonces Seis por seis Dieciocho Al cuadrado Por diez Listo Entonces esto va a resultar así Dieciocho Elevado a Dieciocho Sobre cien Dieciocho Sobre cien Elevado al cuadrado Por Diez Segundos Seis al decimal ¿Ok? Entonces Eso es lo que nos queda ¿No? Un segundo es igual A las De cien Parte de un minuto Un minuto Hemos obtenido Que es igual Cincuenta y cuatro Tres cien Pero entre cien Seis Cincuenta y cuatro Tres cien al cuadrado Pero un minuto Seis al decimal Seis al decimal Perdón Son sesenta Segundos Seis al decimal Entonces Multiplicas por sesenta Y todo te va a resultar De cien Cuadrado por diez Entre cien al cuadrado Listo Ahora cinco veces Por diez Que es igual Veamos que es igual Cinco veces A ver Mejor nos vamos a implicar También de frente Por el diez ¿Ya? Por el diez Que se parece acá No, nos vamos a implicar Después Se puede Entonces cinco veces ¿Cuánto? Cinco veces C por D C a que es igual Es un igual a un segundo D a que es igual Es igual a un segundo Séntesis de creces y más C es igual a diez A un segundo Séntesis de creces y más Que ya hemos obtenido Que es igual ¿No? Sería Dieciocho Séntesis de creces y más Elevado al cuadrado Por diez Por diez Segundos Sexta de creces y más Listo ¿Ok? Esto que es igual A Cinco veces Simplemente Raíz cuadrada De Perdón Dieciocho Vamos a ver Cincuenta veces Dieciocho Sobre cien Elevado al cuadrado Por Un segundo Sexta de creces Elevado al cuadrado ¿Ok? Cincuenta Porque cinco por diez Y el segundo al cuadrado De que hay un segundo Y un segundo Y un segundo al cuadrado Listo Entonces Vamos a escribirlo Con un color Diez veces La raíz cuadrada De cinco veces C Por D ¿A qué es igual? La raíz cuadrada De cinco C por D Sería igual Raíz de cincuenta ¿Cierto? Sería Raíz de cincuenta Por Dieciocho Entre cien Por Un Segundo Listo Ya está Entonces Por diez A todo esto ¿Qué nos quedaría? Bueno ¿Puedo abrir todo esto? Nos quedaría Ciento ochenta O un diez Un diez De abajo Y me queda Dieciocho Sobre diez Por la raíz cincuenta Todo esto Por Un Minuto Un segundo ¿Cierto? Dieciocho De diez Por raíz cincuenta Y por un segundo Listo Borramos todo esto De acá Y ahora vamos a ir Por la última parte ¿Ya? Continuamos a marcar Ahí Marcamos Listo Ahora lo último Lo último Lo último Lo último Que es El raíz cuadrada De treinta Vez A por B ¿A quién es? A es Un minuto ¿De quién es? Un segundo Bien Esto está saliendo Treinta veces Acordé ¿No? Ya Ya Treinta veces ¿Cuánto? Un segundo Perdón Un minuto Pero un minuto Vamos a Escribirlo como Sesenta segundos ¿Ya? ¿Sí te parece? Sí Sí Como sesenta segundos Por Un segundo Sí creo que hasta acá Tú también es mío ¿No? Ah es un minuto Que lo persigue Como sesenta segundos Y por un segundo Entonces Raíz cuadrada De treinta veces Treinta veces A por B Resulta simplemente ¿Cuánto? Raíz cuadrada De treinta veces A por B Resulta A por B Resulta Sería Tres por Tres por seis Dieciocho ¿Cierto? Entonces Raíz cuadrada De dieciocho Listo Raíz cuadrada De dieciocho Entre estos dos Resulta un diez Diez Por Un Segundo Listo ¿Me lo cortó? ¿No? Ya Perdón Ya Raíz cuadrada De treinta veces ¿Qué sería? Tres por seis Dieciocho Por diez Raíz cuadrada De dieciocho Más por ocho Por diez Y por un segundo Listo Ya profesor Ya tenemos todos los elementos Solo nos queda restar Y sumar O sea Le retraser Y todo esto Está dividido Entre ellos ¿No? Ya Es un poco largo Y si lo ves en realidad Es así Espérate Acá recibe de cuenta Lo bien interesante Este Ríz cuadrada De cien Se podría escribir Como simplemente Diez ¿Cierto? A ver Vamos a borrar Esta partita acá Y vamos a replantear No Bien A ver Acá era Tres veces A por B Y nos quedará Todo esto ¿Cierto? Hemos quedado Que era Tres por cien Cuatro Que era Seis por nueve Tres por seis Que sí Tres por Bueno Diecisiete por dos Nos quedaría Echenta y uno Por dos Raíz cuadrada De ochenta y uno Es nueve Raíz cuadrada De dos Raíz de dos Y todo esto Entre cuatro Entre la raíz de diez Que es diez Perdón De cien Que es diez Y por un minuto ¿No? Listo Genial Ahora Vamos a borrar Todo lo demás Y nos vamos a quedar Con esto Que se cerraba En cuadritos Tengo una captura De pantalla especial Pero es uno Ya Vamos a borrar Esta parte Borramos Todo esto 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 Ya A ver ¿Qué nos dice? Nos dice El menos el Pero miren Todo le pasó a minutos Todo le pasó a segundos Si te percatas Solo nos faltaría el ¿No? Ahí también lo voy a pasar En minutos ¿Ya? El segundo Entonces sería Raíz cuadrada De tres veces A por B Raíz cuadrada De tres veces A Por B Que no resulta No resulta Noventa y diez Pero miren Un minuto Es igual a Sesenta segundos El cero Que sería arriba Se va con el de abajo Y me queda Nueve por seis Este minuto Lo puedo escribir Como sesenta Segundo Este cero De acá Se va con ese cero De acá Se va con el todo Me queda Nueve por seis Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Raíz de dos Minus ¿Ok? Es decir Cincuenta y cuatro Raíz de dos Segundo Cincuenta y cuatro Raíz de dos Segundo Ahora borramos Esta parte de acá ¿Sí? Borramos todo esto ¿Ya? O sea Esto de acá Menos 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 Y por él Pero en tres ¿Ok? En tres ¿Cómo sería? Cincuenta y cuatro Raíz de dos Entra en raíz de dieciocho Entonces el raíz de dieciocho Puede dividir Arriba y abajo Pero este raíz de dieciocho ¿Cómo lo podemos escribir? Y este raíz de cincuenta ¿Cómo lo podemos escribir? ¿Ah? Si de todo lo podemos escribir En función de raíz de dos Ya vamos a Vamos a volver a escribir Esto ya Esto es lo primero Raíz de dieciocho Tres raíz de dos Excelente Excelente Doctor Vamos a comenzar con él ¿Ya? Este diez veces Raíz de cinco C por D Es igual Dieciocho De diez Pero cincuenta Cincuenta no es un veinticinco Por dos ¿Sí o no? Creo que así En dos La raíz cuadrada de veinticinco Por dos ¿Qué resulta? Resulta cinco Raíz de dos Esta otra Resultaría Raíz de cinco Perdón Resultaría Cinco Hasta acá la raíz cuadrada Raíz de dos Esto va a ser multiplicado Por dieciocho Entre diez Quinta uno Quinta dos ¿Ok? Mitad una Mitad nueve Y sería nueve Raíz de dos Simplemente Minutos ¿Ok? Entonces Esta raíz cincuenta Resulta en cinco Raíz de dos Que va a ser multiplicado Por dieciocho Sobre diez Quinta uno Quinta dos Mitad uno Mitad nueve Y justo en este No hay raíz de dos ¿Ok? Ya Y la última Pero no menos importante Que es raíz cuadrada De Raíz cuadrada De Treinta veces A Por D A por D Que me resulta Como me dijiste ¿Cómo me dijiste ¿Cuánto era? Raíz de dieciocho ¿Hm? Tres raíz de dos ¿No? Tres raíz de dos Sí, profe Tres raíz de dos Gracias Entonces Por diez Treinta raíz de dos Treinta veces Raíz de dos Segundo sexta Que se suman Respuesta Entonces ya Tenemos todo esto Borramos Ya no te necesitamos Borramos 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 Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Pues vamos a J que es igual Vamos a ver Cuatro colón J que es igual Raíz cuadrada de A por B Tres veces A por B Que es cincuenta y cuatro Raíz de dos Segundos Y diez raíz cuadrada De cinco C por C por B Que es nueve Raíz de dos Segundos Cincuenta y cuatro Menos nueve Cuarenta y cinco ¿Cierto? Cuarenta y cinco Raíz de dos Segundos Sobre Treinta Raíz de dos Segundos Esto resulta Cuarenta y cinco Sobre Treinta Miren que bonito ¿No? Quinta arriba Quinta arriba nueve Torón Quinceaba arriba dos Torón Quinceaba arriba tres Quinceaba abajo Dos ¿Cierto? ¿Y esto qué resulta? Uno punto Un medio Uno coma cinco Uno coma cinco Muy bien ¿Hay claves? Si el que no lo hubiese Este sería el arco Uno punto cinco ¿Sí? ¿Hasta acá se quedó? ¿Se aclaró? ¿Se entendió? Sí, profesor ¿Seguro? Porque es un poquito Larguito el problema Quedó claro Pero muy tedioso El problema Sí, sí, sí Demasiado largo ¿No? Ahora Profesor ¿Así vendría en la uni? Si te estoy franco Sí podría venir Sí podría venir así ¿Venir largo? Porque acá es Pero apenas rápido Ya Ya Listo Espero que le haya tomado Su respectiva captura de pantalla Bueno Pero básicamente Acá Acá Este El troquito No troquito Sino más que nada Con la parte Con la que Podrías comenzar Primero Todo lo llevas A una sola unidad Minuto Lo conviertes A este Minuto decimal Lo conviertes A minuto sexta decimal Y para obtenerlo Recuerda que un minuto Es La centésima parte De un grado De un decimal Y bueno Pues un de grado De un decimal A grados sexta decimal Sabemos cómo se obtiene ¿No? Sabemos cuál es el proceso Para hacerlo Entonces esto Lo pasas a A grados sexta decimal Y de grado Sexta decimal Lo pasas a Segundos sexta decimal Y Vamos Minuto Y de minuto Lo pasas a segundos Todo lo pones en segundo Y viste lo fácil Que se cancela ¿No? De esto Y Bueno Espero que se entendieran Y si no Como confianza me dice ¿Ya? De esto De esto De esto Paldan estos dos Paldan estos dos Paldan estos dos Paldan Entonces jóvenes ¿Saben qué es lo que pasa? Porque yo me demoré mucho En hacer problemas Porque yo he puesto Exageradamente Demasiados problemas A nosotros Nos recomendaron Hacer entre Doce a quince problemas Yo he puesto casi Cuarenta problemas Porque pensé Que iba a alcanzar tiempo Pero no Pero bueno Igual Vamos a intentar A ver ¿Está claro? Profesor ¿Ah? Disculpe ¿El PTT Lo van a subir a placer? Sí Eso tampoco ya Vamos a Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Pero fíjate Fíjate Esto de acá Te lo pones solo Porque mira Acá que te dice Un triángulo Un triángulo rectángulo Y sucede Sus ángulos son tanto Calcular NX En el sistema circular ¿Ok? Ahora En este tipo de problemas Tienes que darle valores ¿Ah? Porque te da Resultar una ecuación Y vas a tener que darle valores ¿No? Por ejemplo A ver Imaginamos que Al final la ecuación Resulta los X al cuadrado Perdón Pero X al X Es no sé A ver X al cuadrado ¿Cuánto vale X? Dos O sea Un valor posible Puede ser dos Y ahí tú tanteas Sale Ese dos Es la respuesta Verifica con las condiciones Que te dan Y si sí Y si es cierto Que verifica todas las condiciones Esa es la respuesta O mejor Ese es el de que la respuesta El valor de ¿Ve? Así te lo vas a ir Ya A ver Ya Esa es La cuatro A ver La una de que me dice Si el complemento Del arco X Tanto Eso creo que ya puede hacerlo ¿No? Solo es cuestión O sea ¿Cuánto le falta a esto? Para llegar a pi medios ¿Cierto? Para llegar a noventa ¿Ok? Obtienes esto Y lo pasas Hacen decimales Y creo que ya vimos Cómo Cómo obtener los minutos Y los segundos No, no creo Ya vimos cómo hacer los minutos Cómo obtener los minutos Y los segundos Es tres decimales ¿Ok? En la cuatro O sea de la C Profesor La verdad No lo sé Bueno Sí lo he intentado Pero no es que tenga La solución en mi mano Lo hago aparte Y luego acá lo verifico Bueno Acá lo vuelvo a hacer Pero la verdad No se puede Profesor Ahora Todo lo que ha escrito No se va a guardar Ahora Ah no No se guarda Pero tenemos un video La clase se graba Y ves el video Y a la par A la par Estudia si quieres Con el video Ah Yo No te preocupes Por eso Ya A 3 Bien Mira Es ebólica Relaciones entre magnitudes Recuerda que Cuando estamos resolviendo Teníamos por ejemplo Un grado en No sé En sextas decimales Y quería pasarlo A centesimales ¿Qué hacía? Dividí entre Entre 180 Perdón Dividí en sí Dividí entre 180 Desde acá Vendíaba Resulta Acá dividí entre 180 Y multiplicada Por 200 Pero a sacar La identidad Acá Tiene que multiplicar Por 10 Y acá Por 9 ¿Te das cuenta? Ya Y esto ¿Qué me va a resultar? La cantidad De grados De sextas decimales Fíjate G Cero Por Grados A con grado G S A con g Y S Es a 9 Como C Es a 10 ¿No? Mira Justamente esto Que está acá ¿Cierto? Aunque de acá Aunque esto se puede tener más rápido Simplemente Como dice La revita Con la Fórmula general de conversión ¿No? Esto es lo que decía S entre 380 S entre 200 Y S entre pi Divides entre 20 Toda la igualdad Y resulta 9 10 Y pi 20 Respectivamente Como denominadores De Como los denominadores Y todo eso es una consta ¿Ok? Listo Entonces Es igual 9K S No es la medida S No es la medida Por si no es la medida Sino es el número O ¿Cuánto lo digo? El número de grados Sexagesimales C Es el número de grados Centesimales Y L Es el número de grados Radianes ¿Está bien dicho? Por supuesto que no Es el número de radianes ¿Ya? Por ejemplo Si yo tengo No sé A ver 57 grados Centesimales ¿Cuál es el número De grados Centesimales? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el número De grados Centesimales? 9 10K Tenemos 57 grados Centesimales ¿Y cuál es el número De grados Centesimales Entonces? Mira son 57 grados Centesimales Entonces ¿Cuántos son O cuánto es El número De grados Centesimales? Simplemente 57 Así de sencillo Yo tengo Por ejemplo 45 Grados Centesimales Entonces El número De grados Centesimales ¿Cuántos grados hay? Mira pues Son 45 grados Entonces son 45 ¿Sí? Así de sencillo Ya Vamos Y ahora Bueno Este de acá Es sencillo Ya lo muestro Este no lo voy a resolver ¿Verdad? Fíjate 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 Este sí lo dicen Entonces No lo vamos a usar Entonces Esto sí le dicen Y quieres ver La solución Fíjate Fíjate La semana pasada Y el video De la semana pasada Ahí está Este sí lo hice ¿Qué punto es? Sí lo hice Este no tiene marca Ah no Este también lo hice Bueno Ahí lo hice Como la pasada Esta también La hice Esta sí le hice Esta sí le hice Esta sí le hice Esta sí le hice Siendo C S S C Y Los Los convencionales O sea El número de grados En los respectivos sistemas Sexta Decimal Sintesimal Y radial Además Se cumple esto ¿No? Que S es esto Y que S es esto Profesor Pero son variables ¿Cómo voy a determinarlo? Aquí ¿Cómo voy a determinarlo? De esta forma Usando lo que hemos aprendido Hace unos instantes nada más. ¿Alguien me podría decir a que es igual C menos C? ¿Alguien podría decir a que es igual C menos C? ¿Cá? ¿Cá? Claro, eso es justamente K. Muy bien. Pero usando esto... ¿A que es igual a C menos C? Claro, lo puede restar y se le va. Se cancela. Claro, es igual a esta diferencia. ¿A que es igual a C de 5? A es igual a K. Exactamente. ¿Pero recuerda? C es igual a 10K. Pi cuartos. Ah, pero haz un poquito. S es igual a 9K. Entonces C menos S es igual a K. Y como sabemos que es 5, K es 5. Listo. ¿Qué piden? Piden ERI. El número de radios... Bueno, el número de radios que serían Pi veintiagos. Exactamente. Por K, que es 5. Es simplemente Pi cuartos. Muy bien. Acá está. Listo. ¿Borramos, no? 3-1. Profesor, ¿Por qué mejor no lo escribe con el lápiz de PowerPoint? Ya que así cuando se se guarda. O bueno. ¿O sea? Con el lápiz de PowerPoint. ¿El lápiz de PowerPoint? Ah, abajito parece. ¿Qué se guarda? ¿Qué se guarda? Sí. Pero ahí pensé en eso. Lo que ocurre es que a veces yo uso este espacio. Y como estamos, por ejemplo. Recuerda, no sé si te he percatado, pero en las instrucciones anteriores, yo resolví acá, pero también necesitaba este espacio. Pero no resolví ese ejercicio, pues tenía que borrarlo. Ah, bien. Entonces al final voy a borrarlo. Ah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Sí, ya. No, pero. Vamos a borrarlo. Ya. A ver si ya... Ah, perfecto, ¿no? Fíjate, acá dice. Tiene el ángulo en radines y se cumple. ¿Este ya lo hicimos? ¿Este ya lo hicimos? ¿Este ya lo hicimos? ¿Este ya lo hicimos? ¿No? No. Bueno, ahí está un poco mejor. Igual que es 0 por acá. Ya. Si tiene el ángulo en radines y se cumple esto, ¿no? Es entre 9. Ya. Esto creo que es... ¿Qué me tengo? Sí, sí. Ya. Bueno, esto... A ver. ¿Cuánto sale esto? A lo ojo, a lo ojo. Es verdad. Pero ten en cuenta esto. Para que lo hagas a lo ojo, ten en cuenta esto. S es igual a 9K. ¿Sí o no? C es igual a 10K. Y R es igual a pi 20AO. Por acá. Ya está ahí. Ahora. A ver, resuelvelo. No el ojo, pero resuelvelo. ¿Sabe la B? La B me dice, ¿no? A ver, no. Veamos dónde sale esto, ¿no? A ver. Pero te percatarás que S entre 9K, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? S entre 9K, ¿no? 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 Le restamos 1 y le damos a la quinta. ¿Está? Más. C entre 10, también es K. Le restamos 1. Ah, sí, profesor, le la B. Ah, también, ¿ya? Ahora, a R lo multiplicamos por 20. Yo profesor, le la B. ¿La D dice? Sí, la B sale, confirmo. La B, ya. Excelente. O sea, este 20R entre pi resulta que K. Muy bien. Le restamos 1 y le damos a la quinta. Esto es 13, ¿no? Todo esto de acá resultaría 3 veces. K menos 1. K menos 1 a la quinta resulta 1. ¿Para qué eso sea cierto? K debe ser igual a 2. Siendo que K igual a 2. Acá podemos afirmar. Que R va a ser igual a. Pi veintiagos por 2. O sea. Y decimos. Ahora, ¿acá sería correcto escribir radianes? ¿Sería correcto escribir radianes? Sí. ¿Sería correcto escribir radianes? R igual a pi décimo radianes? Sí. ¿Se sobreentiende? Claro. Pero no sería correcto. Porque R únicamente es el número de radianes. Pero lo podemos dejar indicado entre paréntesis. Así. Y aparte pones ahora. Después de esta, pi décimo radianes, ¿no? Pero R solamente es el número de radianes. ¿Ok? ¿Qué claro, no? Igual que ese. Ese no. Ese. Ese es el número de grados decimales. Y C es el número de grados decimales. O sea, no va con las unidades angulares. ¿No me aclaro? Y ahora borramos. Pasamos al tiempo. Ya. Esto creo que es. No me importa. A ver. Es decir. Es decir. Y eres unos conocidos. Y además de cumplir esto. ¿No? Menos. Es un número. Aperta. No, no. Este no. Quizás sea una igualdad acá, ¿no? Quizás sea una igualdad. Pero esto no lo vamos a hacer porque esto tiene una igualdad. Quizás no lleguemos a una solución. La verdad es que no quiero arriesgarnos a perder tiempo. ¿Ya? Por si acaso lo intentas, ¿no? Tú solito lo intentas a tu casa. Bueno, no es tu caso, ¿no? Lo intentas con la igualdad. A ver si sale algo, ¿no? Vamos a hacer la siguiente. A ver. Si se cumple que S, C y R son los convencionales, significa esto, ¿no? Ya. 3PiC menos 2PiS más 10R. Más 10R entre 0.1 Pi por S menos 8C. Ok. ¿Cómo podemos hacer esto, no? A ver, S podría ser así. Pi por acá. Sí, sería por 10%, 10, 180. Profe. ¿Qué por qué? En la 6 sí es una igualdad. Porque te sale que K es igual a 20. 6 y 20. Gracias, ¿no? Entonces ya. Entonces, gracias a tu compañero podemos llamar que es una igualdad. ¿Ya? ¿Usted le intenta? ¿Por qué no se trata de vigilar? A ver, ¿qué consejo te puedo dar para este problema? Te sale la A. La A, ¿no? Tenemos. Sí, claro. Ustedes lo comprueban en su caso, pero ¿qué consejo te puedo dar acá? 3C más 4C. Bueno, acá lo que podría hacer es simplemente multiplicar así. Por raíz de C. Menos raíz de C abajo. Acá también escribe lo mismo, ¿no? Para que se vayan los raíces radicales arriba y que es una diferencia de cuadrados, ¿no? Bueno, ya es una idea. Claro, la conjugada se podría hacer. Ah, la conjugada. No se podría decir. Listo, ya. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser? S. Me queda pi. S es 9. S es 9. S es 9. Acá lo conveniente podría ser así mismo. ¿Recuerdas que S es igual a 9K? ¿Cierto? Pero también puedes decir así mismo. 180K. C ahora sería 200K. Y ahora... R es igual a pi por K. Proje, ¿pero por qué? Ah, bueno. Recuerda. Que se queda igual a 9K, ¿cierto? En un inicio. Habíamos dicho esto, ¿no? O sea, que es igual. Y es por K. Y ahora queda igual a pi veintiagos por K. Lo único que hacemos es multiplicar por 20 nada más. Pero, profesor, ¿ha mantenido la K? Sí, creo que la ha mantenido. Porque básicamente yo quiero nombrar una constante. Y por ello uso la K. ¿Ok? Entonces, 9 por 20 es 180. Y es por 20, 200. Pi veintiagos por 20 pi. ¿Sí? También puedes usar el 9, el 10, el pi veintiagos. Como también puedes usar el 180, el 200 o el pi por K. ¿Sí? Conquita eso. Listo, ya. Pero sería 3 veces pi por C. ¿A qué sería igual 3 veces pi por C? Ya. O sea, 3 veces pi. Multiplicado por C. Menos. Vamos a escribir diferente. 3 veces pi por C que es igual. 600. 600 pi por K. ¿Cierto? 600. 600. Cada más. 600. 600 pi por K. 600 pi por K. Menos. 2 pi por S. O sea, 360. 360 pi por K. Listo. Más. 10 veces. Pi por K. Listo. Sobre. 0.1 pi por S. S. ¿Quién es? 180. ¿Cierto? Por 0.1. O sea, un décimo. 18 veces. Pi por K. Menos 8 veces. Pi por K. Y bueno, pues. Pi por K se va. Arriba y abajo. ¿Ok? Entonces sería 600 menos 360 más 10. ¿Sería cuánto? A ver. Sería. 240 más 10. 250. Entre 10 y 25. 3 cuadras. Ya. Sigo. Ya. Esto de acá resulta raíz cuadrada de 25. ¿Ya? Esto lo puedes operar fácilmente. Y esto sería aquí 5. ¿Ok? Básicamente. ¿No? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sobáticamente lo que hice es para reemplazar. Pues, ¿no? Usaba esto para reemplazar. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es mi esa? Profesor, no entendí esta parte. ¿Alguna preguntita? ¿Cómo fue la exigencia? ¿O quedó peor para poder avanzar? No, claro, profesor. Sí, también hacen los profesores de la UNI. Sí se entendió, profesor. Ok. Mira. Como le decía, sí, sí, no tenemos profesores de la UNI. Te pregunto. Jóvenes, ¿todo claro? Para comenzar, tienes que responderle que no avance. Esto para vosotros. Ya. A ver, mira, mira. Esto de acá también lo hicimos, también lo hice. Esto de acá. Eso funciona muy difícil. Mira, acá tienes que hacer, mira. Para, profesor, ¿por qué no vamos a hacer todos los problemas? Porque, mira. Falta más teoría. ¿Ok? Y como te dije a un inicio, yo puse exageradamente mucho más problemas de los que debería haber puesto. ¿Por qué? Porque pensé que sí va a alcanzar tiempo. Pero no. Ya, mira. Entonces, vamos a hacer unos nuevos, voy a darte unos ejemplitos, ¿ya? Vamos. Unos consejos para estos problemitas. Fíjate. Mira, acá es lo mismo, mira. La diferencia entre dos números, entre los números de grados y decimales. Y sexesimales, o sea, mis grados decimales. Y sexesimales. Y un ángulo. Es igual a K cuadrado menos 2K más 5. ¿Cuál es el mínimo valor de la medida circular de dicho ángulo? Fíjate. Esto de acá no es acaso K. ¿Cierto? Y K. No. Vamos a escribirlo. Sí. Y K menos K. Acá estamos usando K, ¿no? Pero este K no es el mismo que tú vas a usar. Pues no te pasa. Esto vamos a llamarlo ahora una constante, no sé. Alfa. Alfa. Porque, claro. Ahora C lo vamos a llamar 10 alfa. Y a eso lo vamos a llamar 9 alfa. Listo. Ya. Entonces, D-10 alfa. Es igual a este polinomio. Si tú quieres que el ángulo sea mínimo, como todo está en función de alfa, alfa debe ser mínimo. Entonces, alfa es igual a este polinomio, negado 2. Entonces, hallamos, hallas el mínimo valor de este polinomio. Ese le asignas a alfa. Y con ese valor de alfa, obtienes los valores que te piden. ¿Sí? Listo. Ahora. Ahora. El ejercicio 7 ya lo hice, me parece. Y si no lo hice, te aconsejo lo siguiente. Te aconsejo lo siguiente. Factorízame un S. Factorizo un S. ¿Con eso qué resulta? S sobre 9. ¿Con eso qué resulta? S al cuadrado. S al cuadrado. Sobre 10 S. Y acá te quedaría 20 veces R al cuadrado. Sobre pi por S. ¿Ok? Factorízame. Luego. Luego, mira. Si te percatas este S y este C. Este R y este S. Lo puedes escribir en función de K. ¿Ok? De K. O sea, S es igual a 9K. C es igual a 10K. Y R es igual a pi 22 por K. ¿Cierto? Entonces. Lo que haces simplemente es. Reemplazas. Operas. Y a ver. Fíjate tú. ¿Qué sale? ¿No? Ya. Listo. Esto de acá. Parecido. También por este acá. Mira. Eso también es parecido a uno que hemos hecho. Este es parecido. Este es parecido. ¿Ok? Acá en este caso, como está el cubo. Factorízame un S también. Acá también factorízame un S. ¿Ya? A ver. Esto es para los alumnos que van a ver el video en el futuro. Tú, alumno del futuro que estás viendo el video. En el 15. Factorízame un S. ¿Ok? Listo. Ese es parecido también. Factorízame un S. ¿Ok? Si ves ese tipo de formas. Así como este. Así como esto. Así como esto. O así como, por ejemplo. Así como esto. Así. Ese tipo de igualdad. Donde en cada miembro aparece S. O S, C y R. Factorízame un S. Y vas a resolverlo. Y vas a poder resolverlo. ¿Ok? Profe, pero si no me da la gana y quiero factorizar un C. También sale lo mismo. Si quiero factorizar el S. También. Pero depende del tipo. ¿Cuál es el tubo? Ahora, a ver, a ver. Ya. Entonces, ya. Esto también es parecido. Esto. Vamos a hacer este ejercicio porque también es un parón de cosas. Sí, porque le voy a pedir otro muy parecido. Ya para hacer ángulo de trigonomía. Vamos a hacer este ejercicio. Jóvenes, ¿algún duditos ahorita? ¿Algún dudos? No. No. Ya bueno. Hemos visto, ¿no? S, ¿quién es? El número de grados centesimales. C, el número de grados centesimales. R, el número de radianes. Entonces, el número de grados, de minutos. De minutos. ¿Quién sería igual? ¿Recuerdas que es igual a minutos? O sea, digamos que ya tenemos S. Digamos que el ángulo, el ángulo, el ángulo, el ángulo. La medida del ángulo. La medida del ángulo es igual a S grados sexagesimales. Pero yo no quiero el número de grados. Yo quiero el número de minutos. Ya pues, ¿qué problema? Estos son S veces un grado. Pero un grado son sesenta minutos. Entonces, me va a quedar sesenta veces S minutos. Que es justo lo que está acá, ¿no? Sesenta es, sesenta es. Con ningún razonamiento análogo, obtienes que el número de segundos es tres mil seiscientos S. ¿Ya? Ahora, el número de minutos en decimales es sin S. Y el número de segundos en decimales es diez mil C. Perdón. Minutos en decimales, cien C. Y segundos en decimales, diez mil C. ¿Ok? Sí. A ver. ¿Acá hay un problemita? Sí, acá hay un problemita. Es un problema a nivel uno. La suma de los números de minutos. La suma de los números de minutos en decimales y centesimales. ¿Qué cosa, profesor? La suma. ¿De qué cosa, profesor? Del número de segundos sextagesimales. Versa que escriban. Mira, perdón. Acá está, mira. ¿Qué me dice acá? Número de segundos sextagesimales. ¿A ver qué cosa? Segundos sextagesimales. ¿Ok, profesor? Esto de acá. ¿Con qué lo voy a sumar? Con el número de... Perdón. Número de minutos sextagesimales. ¿A ver qué cosa? El número de minutos sextagesimales. ¿Con qué lo voy a sumar? Con el número de minutos centesimales. Acá. La suma de estos dos. Pero, que contiene un ángulo. ¿Ya? Es igual a 1540. La suma de estos dos es igual a 1540. O sea. Me estás diciendo que el número de segundos sextagesimales. Perdón. Minutos sextagesimales. ¿Qué sesenta es? Más. El número de minutos centesimales. ¿Qué es ciente? ¿Qué resulta esto? 1540. Listo. Ahora. Pero ese a qué es igual a. Ese es igual a 9K. ¿Recordó? Y ese es igual a qué? A 10K. Y son las cuestiones sumadas. ¿No? Esto resultaría. 540 veces K. Esto resultaría. Ya. Esto resultaría. 10.000. 1.000 veces K. Es igual a 1540. Bueno. Creo que esto ya sabes cuánto vale K, ¿no? K vale 1. Pues porque 1.000 más 540. Entonces K vale la unidad. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la medida circular del ángulo? ¿Qué sería? Bien. Pid veintiados por 1. Pid veintiados. Radios. Acá lo definicamos. ¿Sí? Así sería, ¿no? Teniendo en cuenta esto de acá. Borramos. 3.1. Listo. Ya. Esto es el ejercicio para que practique. Yo lo digo. Vamos con el ángulo trigonométrico. Eso es lo que explica. Aquí hay un texto que lo puedes ver, pero mejor escúchame, ¿no? A ver, ¿qué es un ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico es un ángulo. Pero ese ángulo no es solamente una abertura. O sea, el ángulo no es solamente la abertura. No, no, no. No es solamente esto. Sino que es, no es que es a ver. El ángulo trigonométrico no le interesa solamente la figura geométrica. Sino cómo se obtuvo esa figura geométrica. ¿Me da gente a ver? O sea, al ángulo trigonométrico no le va a importar que esto sea un ángulo cuya medida es 52 grados. No, no. A él no le importa. A él no le importa cómo lo obtuviste. Bueno, profesor, ¿cómo lo obtuvo? Bueno, desde el ángulo, este lado de acá, este de acá, este de acá. Partió de este de acá y giró en ese sentido. Allá. Esto le importa al ángulo. Y bueno, pues, ¿no? Si es en ese sentido, si es sentido horario, es negativo. Y si es sentido antihorario, es positivo. ¿Ok? Horario negativo y antihorario positivo. ¿Sí? Acá. ¿Sí? O sea, al ángulo trigonométrico no solo se le hace un número como su herida, sino también un signo. Y es el signo que determina el sentido de rotación. ¿Ok? Listo. Pero la rotación es desde un lado. Desde un lado. Listo. Desde un lado. Ya. Ahora, aquí hay una observación. Vamos a hablar, ¿ya? No, no. Debido, bueno, debido a que al ángulo trigonométrico. ¿Ok? No solo a la medida del ángulo trigonométrico. No solo se le asigna un número. Sino que también se le asigna un signo. Y como no hay un límite en el número de rotaciones. O sea, tú puedes obtener este lado. Y luego, para llegar hasta acá, pudiste haber hecho esta rotación. O pudiste haber hecho esta rotación. O pudiste haber hecho esto, esto, así un montón de rotaciones. No hay un límite en el número de rotaciones. Por eso, el ángulo puede ser muy, muy grande. Como también muy pequeño. O sea, puede ser, por ejemplo, no sé. Mil, mil quinientas cuarenta grados en maximales. Como, por ejemplo, menos diez mil quinientas cuarenta grados en maximales. ¿Sí? Es debido a ello. Una firma que la medida del ángulo trigonométrico es un número real. Puede ser cualquier bastador. Por ejemplo, ¿eh? Puede ser cuatrocientos como, por ejemplo, menos trescientos de decente. Un par de centímetros. Hola, profesor. ¿Pero cómo le cambia el sentido a la rotación? El problema. Tú tienes, por ejemplo, este sentido. Este, ¿qué sentido es? Antiorario, ¿cierto? Como es antihorario, la medida o la medida es positiva. Tú quieres cambiar el sentido de la rotación. No hay problema. Le cambiamos. Entonces, la magnitud se mantiene. ¿Esto qué más no tiene? Entonces, si es en sentido horario, ¿cómo es? Menos a. Un ejemplito. Digamos que yo tengo este embolito, en sentido antihorario, con medida cuarenta y cinco grados. O sea, la medida del ángulo geométrico es cuarenta y cinco grados. Que coincide con la del trigonométrico. Ya que es un señal que se gira en sentido antihorario. Pero, yo le quiero cambiar el sentido. ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? ¿Cuál es la medida del ángulo geométrico? Cuarenta y cinco, profesor. Excelente. Pero, ahora está en sentido horario. Ah, pues. Negativo. ¿Qué es esta fuente? Alfa, menos alfa. Listo. Ya está, profesor. Excelente. Pero, cuando es en otro sentido, no hay problema, pues. En este caso, en sentido horario. Como es horario, la medida es negativa. Pero, si tú quieres cambiarle el signo, solamente lo multiplicas por menos. ¿Ya? El razonamiento es el mismo que el anterior. Chévere. Pero, ¿te das cuenta básicamente de esto, no? Tú tienes un sentido, ya sea horario. Pero, ya sea antihorario. U horario. Para cambiarle de sentido, lo que tienes que hacer es multiplicar por menos. ¿Te das cuenta? Por menos y por menos. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dices? ¿Todo claro, profe? ¿Profe? Sí. Bueno, todo claro. Chévere. Listo. A ver, ¿qué hiciste la observación? Ah, ya. Ah, ya, ya. Ya sé. ¿Te acuerdas? ¿Nunca has escuchado? ¿Yo puedo sumar acaso, por ejemplo? ¿Yo puedo sumar, por ejemplo, esto? Solo quiero que me digas. Yo puedo sumar, por ejemplo, no sé, a ver, este. ¿Dos metros? Más, por ejemplo, cinco, cinco newtons. ¿Puedo sumar esto? Dos metros más cinco newtons. ¿Se puede sumar esto? ¿Qué dices? ¿Se puede sumar dos metros con cinco newtons? No. No, son diferentes medidas. Claro, tienen diferente dimensión. Algo análogo sucede con los sentidos de rotación. Si tú tienes un ángulo que está rotando en un sentido, este ángulo no lo puedes sumar con el ángulo que está rotando en otro sentido. Es lo que te está diciendo tu observación. La única forma para que tú lo puedas sumar es que a este ángulo le cambies el sentido o a este ángulo le cambies el sentido. Vamos a ver unas imágenes para que nos quede claro esto. ¿Ves? Por ejemplo. Acá me dicen, ¿hay una relación entre alfa y beta? Pero, ¿qué pasa? Alfa, menos cincuenta, más beta, más noventa. O sea, si te aparece solamente esto, tú consideralo que el sentido de antiorario. O sea, positivo. ¿Sí? Si te aparece esto. Antiorario considerado. ¿Ya? Porque también te puede dar una posta explícitamente. Esto es menos noventa. Pero no te lo dicen. Así considera que la medida es más noventa. Ya está. Pero ya, como les decía. Alfa, menos cincuenta, más beta, más noventa. ¿Cuánto debe ser? Tres sesenta. Profeía, pues. Pero nos quedaría restar. Noventa menos cincuenta, cuarenta. Entonces, alfa, más beta. Mira, noventa menos cincuenta, cuarenta. Cuarenta pasa a restarte aquí a trescientos veinte grados. ¿Esto es correcto, acaso? No sé qué decir. ¿Es correcto? ¿Mm? Bueno, te veo... ¿Ah? No, profe, no es correcto. ¿Por qué no sería correcto? Porque están yendo en sentidos discontrarios. No, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿no? Profe. Sí, profe, sí, Carlos. Ah, ya, ya. ¿Los demás? ¿Están de acuerdo con Carlos? Sí, profesor. Ok, espero que sí. Claro, no se está correcto, ya que alfa, ya que alfa y menos cincuenta y beta tienen distintos sentidos. O sea, beta y menos cincuenta tienen el mismo sentido de erupción. Pero es distinto al de alfa. Entonces, tú elegís uno. O bien un sentido, o bien el otro. Pues, ¿qué te parece si elegimos el antiorario? Entonces, para ello, vamos a cambiar el sentido. Acá está, ¿ves? Ya le cambié el sentido. Ese cincuenta le cambia el sentido. ¿Y qué número pongo? Lo multiplico por menos. Menos menos cincuenta, más cincuenta. Cambia el sentido de... Acá te das cuenta, le cambia el sentido. ¿Y qué número pongo? Menos beta. O sea, si tú quieres cambiar el sentido, lo multiplicas por menos. Este menos cincuenta lo multiplicas por menos, más cincuenta. Este beta lo multiplicas por menos, menos beta. Y ya está. Todo está en sentido antiorario. ¿Qué nos resulta? ¿Qué resulta esto? Que alfa, más cincuenta. Que alfa, más cincuenta, más menos beta, más noventa, es trece cincuenta. Entonces, alfa, menos beta, es dos veinte. Esto sí que es correcto, ya que cambiamos los sentidos. De tal forma que todos, todos los ángulos tienen el mismo sentido de recuación. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por todo claro. Muy bien. Ok. Ahora sí, ya tenemos unos programas, ¿ya? Nos quedan nueve minutos, así que probablemente no quedan todos. Pero ya, cuando nos queda, yo creo que tú ya estás en la capacidad de restaurar. A partir de gráficos, si viene lo correcto. A ver, ¿cómo crees que podemos saber? Antiorario y horario. Mmm, no me gusta esto. Alfa. Este es teta. Entonces, podemos decir. Primero, primero lo primero, ¿no? Primero, este teta, vamos a cambiarle de significativo. Porque sería alfa. Entonces sería conveniente ir a este angulito, ¿cierto? Este angulito podría apripearlo. Para ello, primero vamos a ponerlo en un sentido. Porque generalmente el recomendable es el antiorario, ya que todo es positivo. Entonces, le cambiamos de sentido a esto. Y sería menos teta. Menos teta, excelente. Este angulito de acá, ¿qué sería igual a este de acá? Mira, ¿qué sería igual a esto? Todo esto de acá, aprobado. Otro vez. Ya, mira. Le cambiamos de sentido y de acá viene hasta acá. Ya. Esto es menos teta. Ahora, este pedacito de acá, ¿cuánto sería? Todo esto de acá mide menos teta. Pero todo esto de acá... Todo esto de acá... Mide pi. ¿Te das cuenta? Entonces, esto sería teta... Esto sería menos teta, ¿cierto? Más pi. ¿O no? Sería menos teta, que sería todo este angulito. Menos pi. Eso sería lo correcto. Porque al menos teta, le vamos a restar este pedacito que es menos pi. Y con esto ya tenemos este sentido. Este angulito en sentido anterior. Listo. Ahora ya puedo sumar, pues, ¿no? Alfa. Ahora sí, alfa. Ahora ya puedo sumar. Alfa. Es decir, este angulito que viene desde este puntito hasta este segmento. Más noventa. Más noventa. Más este segmentito de acá. ¿Y cuánto mide? Con este angulito, que es menos teta, menos pi. Pero bueno, vamos a ver si es la que decimos, ¿ya? ¿Y cuánto es? Ciento ochenta. Y todo esto queda igual a tres cento. Tres centa grados. Listo. Entonces, alfa menos teta, ¿a qué sería igual? A ver. Noventa menos ciento ochenta, ¿cuánto es? Menos noventa. Este para sumar, si resulta cuatrocientos cincuenta grados, se crece y más. ¿Quién es la respuesta? ¿Dónde está la clavecita? Acá está. La S. Alfa menos teta, cuatrocientos cincuenta grados. Listo. Listo. ¿Está claro? Tres, dos, uno. Y listo. Listo, por rato. Ok. Listo, ya. Este va a ser el último problema que a mí, ¿eh? El problema número dos. Lo demás ya... Estás en la capacidad, ¿sabes? Y si, con algún problemita que intentes, me dices y lo hacemos en el repaso. ¿Ok? Porque vamos a ver un repaso. No te preocupes. Entonces, este es el último problema que vamos a hacer. Ya, que ya respira tranquilo. Ahora, del gráfico, ya hay X. Y L1 y L2 son paralelos. Acá tenemos que usar una propiedad de relaciones a rectas paralelas, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de relaciones a rectas paralelas, ¿recuerdas? Primero vamos a ir a este angulito. ¿Cierto? Mira, L está encendido antiorario. Entonces, ¿cómo sería todo esto de acá? Mira. Todo esto de acá. Mira. Todo esto de acá mide ciento ochenta. Más ciento ochenta porque es positivo, antiorario. Más ciento ochenta. Entonces, esto de acá, ¿cuánto me diría? Ciento ochenta grados menos alfa porque tengo que restar el segmentito. Menos alfa. ¿Qué está? Ahora, ¿este segmento cómo sería? Primeramente, a este alfa, este es un miniorario. Le cambia el signo. Acá, le cambia el sentido. Al cambiar el sentido, multiplico por menos. Ya está. Mira. Todo esto de acá, desde acá hasta acá, es ciento ochenta grados. Por lo cual, este pedacito de acá, ¿cuánto sería? Ciento ochenta menos alfa. A de ciento ochenta menos, menos alfa, o sea, más alfa. Y, pero, te parece que recordar las propiedades de ángulos que este angulito de acá, este angulito, con este angulito sumado, resulta en esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ciento ochenta menos, menos alfa, lo cual es más alfa, más ciento ochenta menos beta. Ciento ochenta menos beta, resulta aquí en X, pero a ver, perfecto. Todo lo estamos considerando en sentido antiguario. ¿X es más sentido antiguario? Sí, es en sentido antiguario. Entonces, es igual a X. Se piden X nomás, ¿no? Y alfa, más beta, ciento ochenta más ciento ochenta, perdón, alfa menos beta. Alfa menos beta, y ciento ochenta más ciento ochenta es, tres, setenta. ¿Claro está ahí? Por supuesto que, alfa menos beta, más trece, entiende la clave. ¿Tengo claro? Espero. Igual, Ryan, los demás ejercicios los resuelve a ustedes. Y como te repito, cualquier ejercicio, este me lo dice para hacerme en el repaso. Este ejercicio sí lo quiero hacer en el repaso porque es un poco interesante. No, un poco no está interesante. Lo voy a apuntarlo por acá. Insertar, cuadro de texto, por acá, repaso. Esto es que se hará en el repaso. ¿Ya? Listo. Bueno, jóvenes, la clase ha concluido, muchas gracias por detención. Y acá está el código para que... Este es el código, ¿no? Para que puedas remarcar tu islet. Ordinate la mano. Voy a dejar de... No, no voy a dejar de... ¿Ya? A ver, acá tengo... Tengo mi registro de asistencia, para poder marcar la asistencia. Maestro... Ah, ya. Short. Ok. Listo. Espera. No, no. Everyone. Bien, ya. Tienen a partir de ahora cinco minutos para marcar la asistencia, si no, no se va a marcar. ¿Ya? La verdad que hay siendo pueden visitas, así que deberían haber sido pueden visitas de Mac. Voy a dejar de compartir. Este es uno. ¿Ya terminó, profesor? ¿Ah? ¿Qué pasa? Ya terminó. O todavía. Sí, claro. Es por el último problema. Los que faltarían los haríamos en el repaso. Bueno, hay uno que sí va a hacer en el repaso. O sea, si hay un problema que tú intentas y que no resuelto yo, me revisas y lo hacemos en el repaso. ¿Te parece? Ok, profesor. Ahora, el PPT no lo voy a subir a la clase. ¿Por qué? Porque yo lo subí y lo subí y lo subí a la próxima. Ya, bueno. Para las preguntas, aprovechen. Tienen cinco minutos o más, dependiendo de la pregunta que le hagan. Gracias, profesor, por la clase. De nada. Gracias por su tiempo. Gracias. Profesor, ¿algunos libros que recomienden? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Los libros. Libros. Bueno, para esos temas yo no sería que los libros recomiendan. Para libros, para temas posteriores, hay que poder recomendar libros. Con el tema de funciones, directos, inversos, ecuaciones. Ahí sí, ¿no? Pero la verdad es que los lumbreros tienen unos libros. Los lumbreros tienen unos libros. Yo no los tengo, pero los escribe de esos. Unos libros que son como... Que solamente se dedican a explicar un solo tema. ¿Ok? Ese tipo de libros, los lumbreros son buenos. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. Gracias, profesor. Profesor, ¿podemos salir y a la reunión? Ah, claro, claro. Pero no te olvides marcar tu distancia. Gracias. Sí, gracias. De igual. Gracias.